Que ha sido siempre, creo que subvalorado, y lo peor, que nunca ha sido tomado en cuenta en la práctica cotidiana de un odontólogo. Ni siquiera estoy hablando de un endodoncista, porque ya un endodoncista creo que tiene dentro de su ADN, dentro de su piel, ya este procedimiento como parte del endodoncio. Ya es como que fuese un paso más del endodoncio, pero el aislamiento absoluto no se limita a solamente endodoncia. Actualmente con todos los avances de biomateriales, de técnicas adhesivas, de una odontología de mínima invasión, y sobre todo en esta coyuntura tan lamentable, triste y a la vez tan compleja, es que este procedimiento se hace muy importante. Han pasado 156 años, para que ocurra esto, para que realmente lo tomemos en cuenta, al aislamiento absoluto. 156 años, más de siglo y medio, que fue incluido el dique de goma como parte de nuestros procedimientos odontológicos, ¿no? En 1864, el doctor Christy Barnum nos indica, de acuerdo a la bibliografía y la historia de la odontología y del aislamiento, que en su consultorio se presentó el paciente Benedict con un molar inferior, con una gran cavidad y una boca tan húmeda como si fluyera agua por cada conducto, decía él. Después de rellenar desesperadamente la boca con papel, ahora lo hacemos con algodones, y viendo la inutilidad de esta maniobra, cortó, dice él, un trozo de su delantal, que era un protector hecho de hule, y le hizo una pequeña abertura, lo colocó sobre el papel, atravesando el molar por el orificio, y entonces nace acá el uso del dique de goma, incluye dentro de nuestra, de nuestros procedimientos clínicos el dique de goma, y vale la pena recordar que este procedimiento era para restauradora, no era para endodoro. Entonces, él estaba haciendo un procedimiento restaurador, y tuvo que ingeniarse de esta forma para poder controlar este fluido tan grande que no dejaba trabajo. Es así entonces que nace el dique de goma, se incluye dentro de los procedimientos, ya han pasado más de 150 años, para que ahora el maldito virus nos obligue ahora ya por prácticamente estar dentro de todos los manuales y procedimientos de bioseguridad a utilizarlo. Pero esto es muy triste, cuando, por ejemplo, en mi consulta privada, cuando yo tengo derivaciones de amigos, de doctores, especialistas, de diferentes áreas que me derivan endodoncias, cuando yo le llego a colocar el dique de goma al paciente, este siempre me hace la pregunta que si esto es nuevo. Y miren, tiene más de 156 años y todavía la mayoría de odontólogos, sobre todo los odontólogos generales, todavía no lo usa de manera cotidiana. Entonces, con esta coyuntura, con este problema, tendríamos que preguntarnos, ¿por qué ahora sí utilizar aislamiento? Y yo creo que ahora sí obligados. Tuvo que pasar esto para que a la mala nosotros lo tengamos que utilizar por una necesidad ya, ¿no? De cuidado de nosotros, de protección de nosotros y también de nuestro tipo. Entonces, lamentablemente, nuestra realidad clínica de atención ahora está limitada, ¿no es cierto?, a urgencias y emergencias. Dentro de estos procedimientos, tendríamos que evitar el uso, según los manuales de bioseguridad actuales de todas las asociaciones internacionales, dicen, deberíamos utilizar lo menos posible equipos que generen sprites, pero, lamentablemente, nosotros no podríamos trabajar sin utilizar nuestra turbina de alta velocidad o, de repente, nuestro ultrasonido. Entonces, nosotros siempre vamos a estar en constante riesgo de generar o convertirnos en un vector de contagio muy importante. Nuestra profesión está catalogada como una profesión de alto riesgo y hay que ser conscientes de nuestra gran responsabilidad. Todos se preocupan por los trajes, por los guantes, por los cascos, porque tengo mi máquina de succión de fluidos, tengo mi cañón de ozono, tengo mi luz ultravioleta, yo controlo todo, pero tanto, no sé, tanto equipo, tanto equipamiento, tanta vestidura y no aislamos. Y creo que la primera barrera de protección para nosotros y nuestros pacientes, cuando tengamos que hacer, por ejemplo, una restauración, no sé, una clase 2, cuando nosotros tengamos que utilizar la turbina, si nosotros no aislamos este diente, vamos a estar comprometiendo realmente un elevadísimo riesgo de contagio. Entonces, creo que la primera barrera es el aislamiento absoluto y no tanto pensar. Todo lo que sume realmente es importante. O sea, si podemos tener condiciones para comprar equipos sofisticados de desinfección y todo, van a ayudar. Pero el tratamiento directo, la generación de este spray séptico, de todas estas micropartículas que van a salir disparadas de la boca del paciente cuando nosotros accionemos nuestra pieza en mano, solamente lo podemos controlar, minimizar este riesgo con el aislamiento absoluto. Así que este procedimiento, ahora sí, es más seriamente tomado. Y lo dicen los estudios, desde enero hasta la fecha, hasta ahora, siguen saliendo los estudios de todos los problemas, todos los cambios, los futuros cambios de nuestra profesión frente a esta pandemia. Y es así que los investigadores están realizando mucha investigación al respecto, el impacto en nuestra profesión, todas las rutas de transmisión, guías internas para minimizar el riesgo, todas las implicaciones clínicas, y muchas cosas, ¿no? Y lamentablemente ha tenido que ocurrir esto. Miren cuántos artículos han salido ahora, en los últimos tres o cuatro meses, que hacen referencia al aislamiento absoluto. Si uno busca en toda la historia de estos 156 años, artículos de aislamiento absoluto que tengan que ver con realmente la protección del odontólogo, no hay mucho, no hay mucho. Entonces, creo que más se ha escrito en los últimos meses que en estos 150 años que han pasado, desde que ingresó este procedimiento a nuestra práctica. Este estudio, por ejemplo, habla también sobre la reducción de esta producción de estas micropartículas y en la recomendación del uso del aislamiento absoluto para reducir este riesgo. Otros estudios, este es un último estudio ya hecho por gente de endodoncia, de endodoncia, son grandes investigadores de endodoncia, esto lo publicaron hace un par de semanas, también hablan de la prevención de los estudios que reportan, inclusive el control del 70% de estas partículas que se van al aire, contaminadas, si nosotros utilizamos el aislamiento absoluto. Y así podemos seguir colocando muchos artículos en referencia a esto. Hay mucha investigación ahora, la reducción de este spray séptico tan peligroso actualmente. Y también es importante ver que los procedimientos del cuidado o la limitación de la producción de estos aerosoles también están indicados no solo para los tratamientos de endodoncia. Acá yo haría un paréntesis solamente para hacer una crítica, creo, constructiva frente a lo que nuestro Ministerio de Salud ha colocado en las normas en cuanto a la atención de las emergencias y urgencias. A nosotros nos obligan a utilizar dique de goma para las endodoncias, dice ahí en un párrafo los que han podido revisar nuestros, el documento del Ministerio de Salud, dice eso, que cuando hagamos un tratamiento de endodoncia, que tengamos que hacer eso, utilicemos aislamiento absoluto. Y solamente recomendación para usar aislamiento absoluto cuando vamos a hacer, por ejemplo, el retiro de una caries. ¿Y qué diferencia hay en hacer un acceso o retirar una caries en cuanto a la generación de este aerosol? No hay. Entonces, ahí hay un error muy grave en la lectura o en lo que quieren decir. Ellos no pueden recomendar solamente el uso de aislamiento absoluto para retirar caries, porque el proceso de generación de aerosol es lo mismo que hacer una apertura cameral. Entonces, tiene que ser, en todos los procedimientos que se puedan tomar, que se pueda realizar el aislamiento absoluto, tiene que ser obligatorio el uso. Entonces, creo que ya no es limitado endodoncia, que ya la Asociación Americana, la Europea y todas las del mundo la incluyen, como decía al inicio, como parte de nuestros procedimientos. Es una alianza ya, es un patrón normal de hacer endodoncias con aislamiento absoluto, pero igual se siguen viendo cosas como estas, inclusive publicadas en redes sociales, haciendo tratamiento de conductos sin aislamiento absoluto, que esto sí ya debería ser, de verdad, de verdad, muy, muy condenado. Pero no solamente endodoncia. ¿Qué cosa es lo que recibimos normalmente? Ahora, por ejemplo, ¿cómo van a llegar los pacientes? Van a llegar con dolor, que generalmente está relacionado a la pulpa, caries profundas, sensibilidad elevada, etcétera, caries, restauraciones filtradas. Todo esto tiene que ser realizado, ahora sí, bajo aislamiento absoluto. Yo recuerdo, cuando yo empecé a enseñar en la especialidad de la San Martín, siempre yo he tenido la filosofía de trabajar, por ejemplo, los accesos con aislamiento, pero yo tenía que decir que no era obligatorio, porque podía ser uno el acceso coronario sin aislamiento absoluto, pero cuando ya llegaban a los conductos recién podían aislar. Ahora, la situación ha cambiado, ¿no? Ya los accesos van a tener que ser realizados también, bajo aislamiento absoluto, y ni hablar de retiro de restauraciones, de repente que necesitan cambio, o lesiones cariosas, también tienen que ser hechas con aislamiento. Lamentablemente, el odontólogo general del mundo cree que el uso de dique y goma le van a dar algunos problemas, como inconvenientes, como que no es efectivo, como que requiere mucho tiempo, o no es fácil de colocar. Esto tiene que ver, o está en relación mucho con lo que, con la experiencia del operador. Yo creo que la experiencia de alguien se logra o se gana con hacer algo cotidianamente, de manera frecuente. Si yo hago un aislamiento, todos los días me dedico a aislar. Lógicamente que todos estos inconvenientes que se puedan generar, o que uno pueda pensar que te puede otorgar el aislamiento absoluto, serán, pues, simplemente ya ni tomados en cuenta, porque si nosotros analizamos estas, estos puntos que toman siempre los que no aíslan, ¿no es cierto?, como excusas, nosotros veremos que más bien nos va a otorgar más tiempo para trabajar. Va a ser mucho más fácil de realizar nuestros procedimientos. Imagínense colocar una restauración directa, como la que hace el doctor Miguel, dándole toda la anatomía, ¿no es cierto?, la anatomía, todos los parámetros en cuanto a la colocación de la resina, el espesor adecuado y todo eso, ¿cómo él podría controlar sin aislamiento absoluto? Es imposible. Por eso es que es muy efectivo, es conveniente, y la verdad que con entrenamiento te ahorra muchísimo, muchísimo tiempo. El aislamiento absoluto, entonces, siempre que se pueda, hay que realizarlo. Algunas ventajas del aislamiento absoluto son las que vamos a ir narrando de aquí en adelante. La primera ventaja va a ser siempre la protección del paciente contra algún accidente, la deglución o lo peor, una aspiración de instrumentos, en caso de cuando estemos haciendo un endodonce, por ejemplo, un instrumento, una lima, cuando estemos retirando un poste, el poste que aspire el poste, sería lo peor, o la ingesta de los líquidos que nosotros estamos utilizando, estamos lavando el ácido ortofosfórico del, cuando ponemos una resina, el paciente se va a tragar eso. Entonces, la primera barrera de control de estos accidentes va a ser el aislamiento absoluto. Es muy importante esta ventaja que nos da el aislamiento absoluto, ya que va a evitar la entrada de piezas pequeñas sueltas en el tracto digestivo cuando este es tragado por el paciente, sea una farinja, el esófago, el tracto gastrointestinal, y lo peor sería que algún elemento pequeño de estos sea aspirado, ¿no es cierto? Y este vaya a pasar a vías respiratorias como la laringe, la tráquea, los bronques o el pulmón, en el peor de los casos, que ya tendrían la necesidad de una solución quirúrgica mucho más compleja, quirúrgica médica, que nos daría problemas serios, no solamente personales, sino también legales posiblemente. No olvidemos que todos los accidentes que ocurren en odontología, los accidentes que están catalogados como accidentes, tienen que ser demostrados que son accidentes, es decir, por ejemplo, si yo estoy manejando un carro y por A o B, no sé, me choco con algo, eso es un accidente, yo he chocado por un accidente, pues si me hacen el examen toxicológico y me encuentran droga, o de repente consumo de alcohol por encima de los parámetros normales, entonces ese accidente lamentablemente ha sido causado por algo, ¿no es cierto? Si en el caso de una, por ejemplo, que el paciente se trague hipoclorito y esto le genere un problema grande, o que extravase el hipoclorito, se le rompa o se trague un perno, por ejemplo, un perno colado, y el paciente tenga un problema gástrico, eso es un accidente, puede ser un accidente, pero si tú no puedes demostrar que esto lo hiciste con una barrera de protección como el aislamiento absoluto, lamentablemente esto ya pasa a una situación legal, ya no es un accidente, deja de ser un accidente y sería ya un problema hiatrogénico, que dependiendo del estado del país, puede llevarte a una situación legal o un problema legal bastante, bastante grave. Entonces, la investigación también nos habla de situaciones como estas, accidentes graves, como por ejemplo, miren este paciente, tuvo que ser intervenido quirúrgicamente, como lo mencionábamos, para retirarle una lima que se había aspirado, ¿no? Qué peligroso, qué peligroso que lleguemos a esto, imagínense todo el problema que puede acarrear un accidente de este tipo, por solamente que no usar aislamiento. El retiro de coronas y de postes también tiene que ser hecho ahora con aislamiento absoluto, ya no podemos pensar realizar esto. Imagínense, no solamente porque la protección para que el paciente no se trague el perno, sino también porque al retirar yo, por ejemplo, al vibrar o al desgastar un perno colado, no olvidemos que estas partículas, el paciente, por más succión que le pongamos, por más algodones que le coloquemos, si no está aislado, este paciente se va a tragar esos elementos tóxicos, y también pueden generar, de repente, no en el momento, pero a larga data, ¿a quién le gustaría estar tragándose residuos de amalgama? Por ejemplo, mientras estamos retirando una amalgama, o las partículas de un, no sé, pues de un cromo níquel, o de un elemento colado, de que no sabemos de qué materiales están hechos, y eso nos lo estamos tragando. Entonces, tengamos mucho cuidado en eso. El aislamiento, creo que es el mejor escudo para evitar estos accidentes y estas complicaciones. Otra ventaja del aislamiento absoluto, es la creación de un campo, o que sea acepto. Y hemos visto, ¿cierto? Mientras nosotros tengamos un diente o dientes aislados, nosotros vamos a poder lograr un control de la infección o de la contaminación a ese nivel, porque vamos a aislar de tal manera las piezas dentarias, que con agentes químicos nosotros podemos eliminar, por ejemplo, el contenido bacteriano fácilmente. Fácilmente. Imagínense yo hacer una apertura de este caso, que voy a tener que hacer un drenaje directo. Imagínense sin aislamiento absoluto, cómo puedo controlar completamente que este paciente no se trague el contenido purulento, por ejemplo, en el caso de un absceso apical. Entonces, tengamos mucho cuidado en este tipo de complicaciones. Este es un caso que llega para retiro de poste, también se realiza un aislamiento absoluto, una técnica especial con el dique fisurado, porque no había, no se podía colocar directamente la grapa, y se hace el drenaje prácticamente bajo aislamiento absoluto, como ustedes pueden ver. Entonces, esta protección también es importante. La tercera sería la reducción del contenido microbiano de los aerosoles de las turbinas de aire producidos durante los procedimientos dentales, y por lo tanto, una reducción, ojo, reducción del riesgo de contaminación cruzada en la práctica dental. ¿Esto creen que lo he sacado de un artículo de repente de febrero, de marzo de este año? No, doctores. Esto lo he sacado de un libro, de este libro que se llama Endodontics, que es del doctor Ingle, que es una biblia de la endodoncia, los que hacemos endodoncia, este libro es como... que tenemos que utilizar, y esta ventaja del aislamiento está incluida justamente en el capítulo, escrito hace muchísisísimos años en este libro de Endodoncia. Entonces, esto no es algo nuevo. Lo que pasa es que se ha puesto de moda el aislamiento absoluto por esta situación del virus. Pero esto ya se sabía, esta reducción de este riesgo de contaminación cruzada, ¿no es cierto? Es ese... El aislamiento se reduce de manera muy notoria y muy importante. Entonces, esto no es de ahora, pero sí, bueno, ahora lo ha... Simplemente lo ha puesto en la palestra. Debemos evitar a toda costa, entonces, la... la... alguna operación que produzca aerosol, como decíamos al inicio de la charla, pero lamentablemente a veces no podremos dejar de usar nuestra pieza de mano, nuestra turbina o nuestro ultrasonido. Si lo usamos, siempre tendrá que ser acompañado en la medida de las posibilidades con el aislamiento. No olvidemos que este virus, dependiendo del área donde esté, va a sobrevivir, y en el aire del consultorio puede inclusive hasta tres horas sobrevivir. Entonces, si yo me cuido de que no llegue, en el momento que me quito la mascarilla o la careta o los lentes para yo limpiar el consultorio, porque entre paciente y paciente tienes que hacer eso, el virus que está en el aire simplemente lo vas a adquirir, o el paciente que va a venir va a ser contaminado, va a ser contagiado por total responsabilidad del operador, o sea, de nosotros. Tengamos sumo cuidado en esto, y prácticamente tenemos que ser profesionales de la salud, no somos tamanes, doctores, nunca olvidemos que nosotros somos profesionales. Jorge, tengo una pregunta, permíteme, tengo una pregunta, Jorge. Jesús pregunta, doctor, dice, el aislamiento absoluto para el retiro de un poste, ¿qué técnica se usa que ya no deja poner la grampa? Que es el caso que acabas de presentar, si puedes darnos detalles. La técnica del aislamiento, en este caso, cuando no tenemos posibilidad de colocar la grapa en el diente que estamos tratando, porque, por ejemplo, se evalúa que ya no tenemos estructura dentaria para que se ancle nuestra grapa, tenemos que utilizar aislamientos a distancia con una de las técnicas, es la llamada split dam, o dique fisurado, que justo lo vamos a ver más adelante. Entonces, yo les voy a explicar más o menos en qué circunstancias podríamos nosotros utilizar una u otra técnica para que ustedes puedan aplicarla de acuerdo al caso, ¿no? Eso lo vamos a ver más adelante con una... Perfecto, perfecto, vale, vale. Muy bien. Miren, esta imagen la saqué de Facebook, es una imagen donde hacen una demostración, ponen el líquido que sale por la turbina, que sería el agua convencional que nosotros utilizamos, le ponen un tinte para ver cómo controla, cómo, mejor dicho, se esparce estas micro gotitas, por qué parte del constructor. Y miren, inclusive en la careta de protección, esto que se está usando muchísimo, miren la cantidad, la cantidad de puntitos rojos que logró salpicar del procedimiento que está haciendo el doctor. Entonces, consideremos que si, por ejemplo, nos va a salpicar así porque eso no se puede evitar, de repente una pantalla acá, de repente un susto de alta potencia, de repente algún aspirador de aerosol puede ayudar, pero que si esta salpicadura está acompañada de virus va a ser peligroso, pero si nosotros aislamos el diente, lo que va a salpicar prácticamente es en contenido virulento mínimo, casi nada. Entonces no vamos a tener riesgo de comprometer nuestra salud y nuestra vida. No olvidemos que detrás de nosotros está la familia. A veces los jóvenes, a mí me sorprende ver chicos en la calle como desafiando al virus, ¿verdad? Y es verdad, de repente su fortaleza por la juventud, su estado sistémico haga que este virus no pase de ser una gripe simple o complicada para ellos, pero no olviden que detrás en la casa está esperando el papá, la mamá, la abuela, el hermano, el bebé, el amigo, el vecino, doctores, pensemos en todos, porque la responsabilidad netamente de este contagio recién, van a ver los resultados de aquí dos semanas y estoy seguro que vamos a sorprendernos en lo que va a ocurrir en el área odontológica. Ahora se están lanzando a hacer tratamientos como si nada. Yo sé que la necesidad obliga, pero no están tomando las medidas correctas. Se están cubriendo como astronautas, pero no están aprendiendo lo que realmente han debido aprender desde el pregrado, que sería el aislamiento, por ejemplo. Muy bien. Entonces el virus, esta imagen me gusta, esta imagen la hice justamente como para decir que una barrera muy importante para nosotros es el aislamiento absurdo. Otra de las ventajas viene a ser la creación de un ambiente de trabajo más eficiente y favorable al minimizar el enjuague y las conversaciones con los pacientes. Esto es gracioso porque es verdad, eso pasa, ¿no? Nosotros los latinos somos muy querendones con los pacientes y nos quedamos a veces hasta tomando papeles de psicólogos, consejeros de amor y todo porque compartimos mucho tiempo con los pacientes. Nosotros sí nos tomamos el tiempo de conversar, y a veces el paciente también se excede en hablar o preguntar cosas. Entonces el aislamiento absoluto es como un bozal que le vas a poner al paciente para justamente ahora más que nunca los procedimientos sean de avance más rápido, ¿no? O sea, que tengas el tiempo justo para avanzar sin perderlo de repente hablando o peor, que el paciente te pida escupir cada minuto porque se quiere atragantar con el agua de la turbina o con su propia saliva. Entonces, una vez que el paciente está aislado, estos tiempos se van a ver mejorados en calidad de tiempo, ¿no? Imagínense con su aislamiento así, el paciente ya no tiene por qué hablar, no tiene por qué hablar, aunque algunos, seguramente Miguel tendrás alguna experiencia con esto, también algunos pacientes graciosamente se hacen a un costado el arco y quieren seguir hablando o preguntando algo. La verdad que sí me ha ocurrido. Sí, de acuerdo. Es gracioso, pero ni con el dique a veces a uno le tapa la boca al paciente. Un ratito, Jorge, y el marco ha levantado la mano, tiene una pregunta, adelante, Ian Marco. Adelante, doctor. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes. Una consulta. Hace rato mencionó que una de las funciones entonces del dique de goma sería mantener un campo acéptico, ¿no? Así es. Doctor, ¿qué pasaría si estamos realizando una endodoncia? Y obviamente si aislamos bien y si ponemos de repente un protector gingival no va a extravasar ya sea la clorexidina o el hipoclorito, pero hay pacientes que acumulan bastante saliva. Entonces usamos el suctor para succionar la saliva y ese mismo suctor a veces también lo usamos en el campo. Entonces ya perdería esa función. Entonces tendríamos que tener dos succiones. Lo que normalmente se usa, por lo menos en endodoncia, yo utilizo dos succiones y cuando hago restauradora igual. Yo utilizo succión de endodoncia. A ver, ¿qué cosa es lo que uso yo? Las tuberculinas, la jeringa de tuberculina que todos conocemos, esa jeringa yo la corto, yo la compro por cajas, yo corto la parte de la base y ese se adapta perfectamente a la manguera de succión. Esa la utilizo para succión directa cuando ya está aislado y para la succión en la boca del paciente utilizo el suctor convencional que nosotros conocemos. Entonces yo creo que usted mismo ha dado la respuesta. Tendríamos que utilizar succiones diferentes, ¿no? Para eso. ¿Por qué tendríamos que utilizar la misma succión? Eso es evidente. Si tiene solamente una manguera de succión, cambiar el tubo de succión, ¿no es cierto? Para la boca, para la parte interna y para la parte externa, ya cuando el diente está aislado, utilizar otro suctor. Yo utilizo dos siempre. Entonces yo creo que usted mismo ha dado la respuesta. Claro, doctor, pero no es común a veces, ¿no? En nuestra realidad tener las dos succiones. No, claro. No, 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 pero le digo en la misma manguera cambiar. Ah, ya, 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 no tiene otra alternativa. Es más, si utilizo yo la succión de endodoncia dentro de la boca del paciente, lo que va a pasar es que se va a pegar la lengua o el carrillo o el tejido se va a pegar, porque no tiene un diseño como para evitar que se peguen los tejidos, que succionen los tejidos, ¿no? El succor de endodoncia al ser un elemento de una sola salida, ¿no es cierto? Se pega. Entonces ese me sirve para aspirar los irrigantes o para aspirar el agua cuando lavo el ácido, por ejemplo, cuando estoy haciendo una restauración, pero no me sirve para la saliva porque ya en contacto con la lengua o los tejidos móviles como el carrillo, ya se pegaría este succor de endodoncia. Entonces necesitamos los succores convencionales que utilizamos siempre. Está bien, doctor. No sé si quedó claro, doctor. Sí, sí. Muy bien. Muy bien. Continuamos entonces. Otra, otra de las, otra de, perdón, otra de las ventajas del aislamiento absoluto es que nos va a mejorar la visibilidad al proporcionar un campo más seco, lógicamente, y minimizar, por ejemplo, cuando nosotros queremos visualizar con una visión directa lo que estamos haciendo con el espejo bucal. Entonces, no está aislado, el simple, la respiración del, del paciente va a empañar nuestra, nuestro espejo, no nos va a permitir visualizar bien el campo. Entonces, por ejemplo, para el doctor Saravia que hace su, su, siempre la documentación clínica con, con celular, Miguelito, tú últimamente estás utilizando mucho el, el celular. Sí, 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 estoy utilizando mucho. Ahora ya estoy fregado porque ya no puedo, salvo que le ponga, le pueda poner este, estaba poniéndole papel a este plástico. Sí, 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 así es. Así es, así es. Pero, sin aislamiento es más difícil, pues, porque tendrías, y cuando tienes visión indirecta sin el, el espejo lo colocas ahí, basta que el paciente, mientras estás utilizando, queriendo posicionar la cámara, ya el, el espejo se empañó, y es difícil. Pero no solamente el espejo, estamos hablando de un campo, o sea, un campo visual cómodo para ver realmente lo que estamos haciendo, no solamente la fotografía o la documentación, sino para realmente ver lo que estamos haciendo. En el caso de endodoncia, para ver si falta, si puede encontrar un conducto, para restauradora, si hay todavía lesión cariosa que yo tenga que retirar, si hay presencia de alguna fisura, o un campo seco, una mejor visión. Y lógico a esto, adicionar magnificación, por ejemplo, nos ayuda muchísimo. En este caso, por ejemplo, donde yo necesito visualizar el margen cervical de este diente, para realizar una restauración pre-endodoncia, yo tengo que, si yo no aislar, yo no puedo aislar, indirectamente no voy a poder visualizar bien. Entonces, con el aislamiento absoluto, a mí me permite ver, ¿no es cierto?, de manera muy, muy fácil, y muy cómoda, la área de trabajo. También en endodoncia, como hablaba, antes, en un detallado, por ejemplo, que va a recibir, por ejemplo, una restauración, no sé, una corona, o va a ser pilar de un puente, los rehabilitadores que me envían saben que yo soy un tanto más conservador de repente que un endodoncista, porque tengo también un poco la modalidad rehabilitadora, entonces yo trato de preservar estructura en la medida de posibilidades, siempre cumpliendo con los objetivos endodónticos de desinfección y conformación, pero los accesos antes, como les decía, en este tipo de dientes tallados, se hacían sin aislamiento, porque decían, o la excusa era porque querían tener un patrón de referencia en los dientes adyacentes, no, yo no puedo hacerlo sin, con aislamiento, porque dejo de ver los otros dientes que son una guía para hacer un aislamiento, entonces ahora, como vas a tener que aislar, vas a tener que hacer unas guías, como, por ejemplo, yo aprendí siempre, unas guías, primero viendo el eje dentario, el eje coronario, que para yo ir guiando, ¿no es cierto?, mi trepanación, para ir orientando la dirección de mi trepanación, la profundidad y distancia de mi trepanación, etcétera, entonces, en endodoncia, se hace muy útil el aislamiento absoluto, el aislamiento absoluto, siempre y cuando nosotros tengamos una planimetría previa, ¿no es cierto?, para evitar estos problemas, si necesitas, por ejemplo, hacer una restauración, y necesitas dientes que sean una referencia para ver altura, formas, ¿qué técnica usamos?, técnica de aislamiento múltiple, donde aislamos muchos dientes, para tener la referencia, y poder retirar la caries con aislamiento también. Bueno, estos son casos de planimetrías hechas con, para, previamente al acceso, tenemos también otra ventaja, que sería la retracción y protección de la lengua, labio, y otros tejidos blandos, esto realmente es importante, porque, imagínense realizar una restauración clase 2, o una reconstrucción gigante, un build-up, en un diente posterior, una segunda molar inferior, donde la lengua va prácticamente tapando toda la parte oclusal del diente, no se puede controlar ni siquiera con el suctor o con un espejo, entonces, el aislamiento absoluto nos ayuda a retraer estos tejidos, puede retraer esto, aislar de tal forma, que estos tejidos se van a ver, empujados, retirados de la zona de trabajo, y me va a facilitar mis procedimientos. Y por último, otra ventaja más, del aislamiento absoluto, sería, doctor, se acuerda un ratito. Doctor. Sí. Sí, doctor. Adelante, me ayuda. Doctor, tengo una consulta, en pacientes con, en pacientes que tengan abrasión o caries en el cuello del diente, qué técnica o cuál sería la manera correcta de aislar. Y tengo otra duda, si usted ha visto pacientes que tengan alergia o al dique de goma o al látex, pues, ¿no? ¿Ha visto pacientes con ese caso? Sí, 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 claro, claro que sí. Terminando las ventajas, justamente voy a hablar de estas desventajas, doctora, y la técnica la vamos a ver más adelante, no se preocupe, ¿ya? La técnica para cada situación vamos a ver más adelante cuando hablemos de técnica. Con respecto a las desventajas, ahora mismo justo voy a tocar. La otra ventaja es el ahorro del tiempo. El tiempo, en realidad, uno se ahorra. Imagínense este paciente donde tengo que realizar ocho restauraciones en un solo día. No olvidemos que, como odontólogos, a veces recibimos pacientes que no tienen mucho tiempo. Por ejemplo, en la consulta privada, yo recibo muchos pacientes que llegan al extranjero, o seguramente Miguelito también, me da razón, que llegan con el tiempo contado, tienen que hacerse todo, vienen a pasear a Perú, y de paso a hacerse estructuraciones, o otros. Entonces, nosotros tenemos que avanzar rápido con estos pacientes, y una manera más que te ahorra el tiempo, por ejemplo, en restauraciones directas, es aislar todo un arcado, o M arcada, y comenzar a hacer cavidades simultáneas, y así una por una la resina, o las resinas con restauraciones directas, es mucho más fácil, a que el paciente esté escupiendo a cada rato, a que el paciente ni siquiera te deje avanzar una restauración. En este caso, puedes avanzar las que puedas. Entonces, es verdad que te ahorra muchísimo, muchísimo tiempo. Corre a las desventajas que habla la doctora, tenemos esencialmente tres desventajas. Una de ellas es la alergia, la que nos decía la doctora, y si hay pacientes alérgicos a látex, para esto tenemos dos formas de combatir, o mejor dicho, de tratar esta situación. Una de esas sería, utilizando un dique de goma que no sea de látex. Hay diques de goma que son de silicona, por ejemplo, en Perú podemos encontrar los diques de silicona, que son de la marca Colteni, los de Hygienic, tienen diques asiliconados, que son justamente para los pacientes alérgicos a látex. Otra de las formas de controlar esta alergia, sería colocar un papel absorbente, entre el dique de goma, el GB, y la mucosa o la cara del paciente. Existen ya papeles deformados, que se colocan por debajo del dique, entre la cara y el dique, que evitan el contacto, y así minimizamos el riesgo de algún tipo de respuesta alérgica del paciente. Pero mejor sería cambiar el látex por silicona, y ahí estaría la solución. Otro de los problemas es la claustrofobia del paciente, que esto es simplemente, yo la verdad, en todos estos años que yo tengo aislando los casos, yo no he tenido jamás, nunca, pero sí he escuchado de algunos colegios que lo han tenido, pero yo nunca he tenido un problema realmente que me limite el colocar el dique de goma. Pero sucede, porque me han comentado mis amigos, que hay pacientes claustrofóbicos que no resisten esto, pero me dicen que con un trabajo psicológico se puede lograr, que el paciente tenga respiración y todo esto, porque ya miren este artículo, por ejemplo, sobre la saturación de oxígeno, existe que no hay cambios significativos usando o no dique de goma. Entonces, yo creo que más tiene que ver con la técnica, que sea bien desarrollada por el odontólogo. La técnica tiene que ser muy depurada, muy especial, uno tiene que seguir el paso a paso correctamente, y saber la función de la grapa, saber la posición de la grapa, saber qué técnica especial o ideal es para este u otro caso, eso es más importante. Entonces, ahora, si le toca un caso en que no puede aislar por esta situación, de repente que tiene que respirar, que tiene que ser alérgico, bueno, serán situaciones muy, muy contadas. Es como que yo le diga, doctora, yo ya no quiero irrigar con hipoclorito, porque tengo miedo que extravase el hipoclorito. Entonces, nadie irrigaría con hipoclorito de sodio, porque puede ocurrir que extravase, y que genere un problema en el paciente, pero todos irrigamos con hipoclorito. Entonces, todos tenemos que aislar, hablar alguna situación de repente, que no, que no, no dejar proceder así con aislamiento absoluto, pero serán pues situaciones contadas ni siquiera con los dedos de una mano. Entonces, creo que más importante es aprender bien las técnicas, basar o colocar como una excusa estas cosas que la gente coloca. Sí, pero si el paciente es alérgico, pero si el paciente no puede respirar, si el paciente no quiere, saben cómo yo hago, y la verdad, esto me funciona súper bien. Yo tengo en mi pantalla, en mi consultorio, tengo dos imágenes, que transmito de mi computadora. Una es de una infección, de una caries grande, una caries, le digo que es la caries, y yo tengo el microscopio, entonces yo cuando le muestro la foto, y después le muestro la imagen de su caries, es una caries muy pequeña en realidad, pero viste en el microscopio, se ve como gigante, una mancha negra, y yo le hablo después de bacterias, y el paciente realmente, no sabe, me pide que le aísle, porque después que le hablo de las bacterias, de la contaminación, de todo lo que se va a tragar, y todos sabemos, yo por ejemplo siempre le hago la comparación, y le pregunto al paciente, ¿usted cree qué zona de su cuerpo? Imagínese, todas las partes de su cuerpo, ¿dónde cree usted que tiene más bacterias? y siempre me responden, el ano, el ano, el ano, no pues señores, más cochina es la boca, tiene más bacterias la boca, que el ano, y se ponen a pensar los pacientes, yo no le estoy mintiendo, realmente más colonias bacterianas, tenemos en la boca, que en el ano, entonces, cuando el paciente, escucha estas cosas, simplemente, como que acepta, que el procedimiento, que vamos a realizar, es por beneficio de él, es por su beneficio, entonces, yo creo que es una situación, de manejo profesional, más que todo, los jóvenes, siempre tienen un poco más, más problemas en esto, por la todavía inseguridad, cuando están empezando, es más, hasta el presupuesto, de, a veces piensan, no darle tan alto, porque si no el paciente, se va a ir, el temor, es normal, conforme, uno todavía es joven, poco a poco, uno va a ir, pidiendo experiencia, en todos los ámbitos, y uno de esos, es el manejo del paciente, que es muy importante, manejar al paciente, si el paciente, te ve profesional, olvídate, lo que le pidas, lo va a hacer, porque es igual, que el médico, el paciente, va al médico, en la primera cita, y eso siempre, le digo al paciente, tú cuando vas al médico, vas con un dolor de estómago, el paciente, el doctor, ¿qué hace? ¿te revisa? y te medica, una semana, tomas esto, y después vienes, en esa consulta, ya pagaste 100 soles, regresas la otra, vuelves a pagar tu consulta, de 100 soles, y le dices, que todavía no te pasa el dolor, ¿qué hace el médico? te cambia la receta, una semana más, te vas, vuelves a pagar la otra cita, porque sigues con el dolor, ¿y qué hace el médico? o no, entonces esto debe ser algo más complicado, vas a tomar, vas a realizarte pruebas, de sangre, de orina, de heces, una radiografía, una tomografía, un no sé, todos los exámenes auxiliares necesarios, para ver, qué cosa es lo que tiene, y le vuelves a pagar, y sales de ese consultorio, ¿y qué haces? ves la forma, de pagar todo lo que te ha pedido, esa lista de, ¿por qué? no le discuten al paciente, al doctor, como a nosotros, a nosotros nos piden rebaja, no quieren tomarse una tomografía, no quieren ni tomarse otra radiografía más, porque es por gusto, entonces, esa situación de subvaloración, de nuestra profesión, es simplemente responsabilidad nuestra, si nosotros actuamos de manera profesional, el paciente no tiene por qué decirte nada, a veces me dice, el paciente no quiere firmar, ahora sobre todo, que en el consentimiento informado, que el paciente tiene que firmar antes de atenderlo, que dice que se puede contagiar con COVID, inclusive, después de todos los cuidados, no quieren firmar, o simplemente cuando yo le hago una endodoncia, y le digo que puede fracasar, y que de repente se tiene que extraer el diente, me dicen, no doctor, ¿cómo voy a firmar esto? ¿cómo que cómo vas a firmar? cuando tú te vas a operar de la nariz, a mejorarte tu perfil de tu nariz, hacerte una liposucción para quedar más linda, encima que estás un mes con yeso y todo feliz, firma sin pensar el consentimiento informado, ¿y qué dice el consentimiento informado? que te puedes morir, y lo firmas, y ahora que tú puedes perder el diente, no me quieres firmar, por favor, el paciente simplemente me escucha, y recién valora un poco yo lo que le estoy diciendo, porque seguramente pensaría que nosotros somos sacamuelas, y no es así, nosotros somos odontólogos, manejamos, somos prácticamente médicos de este, de todo este sistema estomato-ognático, y tienen que valorar y respetar nuestras decisiones, y nuestras indicaciones sobre todo, entonces el aislamiento absoluto, simplemente yo creo que el 99.9% de las situaciones se puede realizar, habrán algunas cosas, o algunos detalles que considerar de repente para no hacerlo, pero la mayor cantidad de veces, es mi punto de vista personal, yo pienso que se podría manejar siempre, para hacer aislamiento, no sé si quedó claro este doctorita, Sí doctor, muy bien, otra, ya viendo las ventajas, y algunas desventajas del aislamiento, tenemos que saber que para realizar bien este procedimiento, necesitamos un armamentario necesario, por eso ahí están todas las armas que yo tengo, para todos los hombrecitos que vienen a buscar a mi hijita, que recién va a cumplir 15 años, en realidad necesito un armamentario para endodoncia, para aislamiento que viene a ser el siguiente, primero dique de goma, los diques de goma hemos hablado, ahí a la izquierda vemos un retazo de guante, de látex, este es un dique de goma de látex, y este es uno de silicona, tenemos tres formas en las que nosotros podemos tener, esto sería de emergencias, en caso no tenemos el GBDRP, que no debería ocurrir en realidad, pero deberíamos siempre tener en nuestro arsenal un dique de goma, por lo menos de convencional de látex, y también de silicona para estos casos, que justamente la doctora mencionaba, a los pacientes alérgicos justamente al lado, es importante del dique de goma, saber que vienen en dos medidas, esto es importante, ahora más que nunca, los de 5 pulgadas, y los de 6 pulgadas, los de 5 pulgadas en que están indicados, indicados para dientes anteriores, y pacientes pediátricos, y los de 6 pulgadas para dientes posteriores, o sector posterior, ahora, si no se han comprado los diques, yo les sugiero comprarse diques de 6 por 6, ¿por qué? porque son diques que, en esta coyuntura nos van a ayudar a proteger más, a cubrir más parte de la cara del paciente, para que tengamos una barrera más grande, pero deberíamos tener siempre ambos tamaños, pero yo recomendaría ahora todos los casos usar 6 por 6, no sé si sea, genere algún inconveniente, no creo, los espesores también de los diques son importantes, saber que las presentaciones, en cuanto a los grosores y espesores, son diferentes, y las indicaciones también, tenemos el delgado, que viene en un espesor de 0.13 a 0.18 milímetros, el mediano de 0.18 a 0.23 de milímetro, el pesado de 0.23 a 0.29 de milímetro, y el extra pesado de 0.29 a 0.34, también tenemos otro que es más, pero estos cuatro son los más comerciales, los que más se utilizan, ¿cuál deberíamos tener? Realmente, dependiendo de lo que estemos haciendo, hay una indicación para cuál, pero generalmente nos podemos adaptar con el mediano, no sé cuál usas, tú recomiendas Miguelito, nosotros recomendamos casi siempre el mediano, como para empezar, para los que están empezando, que se adapta un poco más a la situación. De acuerdo. Muy bien, se adapta un poco más a la situación, este viene en un grosor promedio de 0.20, no olvidemos que los medianos van de 0.18 a 0.23, entonces el promedio es 0.20. Esto está indicado en los tratamientos de, por ejemplo, de restauradora, para hacer restauraciones, para hacer algún procedimiento adhesivo, es muy útil, el mediano, para endodoncia, lógicamente puede ser el mediano o el delgado, para endodoncia, no olvidemos que los endodoncistas tienen una visión, hacer aislamiento solamente en el diente que trabajan, es una visión netamente muy cerrada, yo siempre tengo conflicto con mis colegas especialistas, que ellos piensan solamente en el diente, y se olvidan a veces que ese diente es parte de todo un sistema, entonces los aislamientos, yo diría hasta en endodoncia, cuando ya tienen lesiones cariosas grandes, deberían ser hechos con aislamientos múltiples, de muchos dientes, por las ventajas que vamos a ver más adelante, entonces en endodoncia también se puede utilizar el mediano, el delgado también, cuando tenemos puntos de contacto muy ajustados, también se utiliza el mediano, si son ajustados, tendremos que ver alguna forma de mejorar eso, y en apiñamientos también funcionan bien estos medianos, mi amigo Víctor Guerrero, por ejemplo, que es el que habla más de aislamiento absoluto en restauradora, en rehabilitación oral, él recomienda el grueso más que el mediano, porque sus procedimientos necesitan un poco más de retracción de tejidos, entonces funciona mejor el grueso, pero el mediano también funciona bien, eso depende mucho de la experiencia también, con qué te sientes mejor. Con respecto a los arcos que nosotros necesitamos, también hay diversos diseños y diversos tipos de arcos, hablar un poco de historia del aislamiento absoluto, miren, es hablar de estos arcos o sujetadores, el de Wizard, por ejemplo, que es como un sujetador, miren, que va atrapando, enganchando el jebe, y lo va traccionando hacia la parte posterior, pegándose a la cara del paciente, esto es lo que se utilizaba hace muchísimos años, 1925 más o menos, este arco o sujetador de Wizard. Otro parecido es el de Goswell, también tiene alguna similitud, pero este sí se enganchaba en diferentes zonas, para tener mejor control del estiramiento, pero también fueron poco a poco dejados de lado, cuando ya llegaron otros diseños como estos, como el plegable de Sauber, que tiene una particularidad de tener como una bisagra, que permite doblar y desdoblar el arco de una forma tal que puede permitirnos, por ejemplo, la colocación de una radiografía con más facilidad, etcétera. El de Osby, que es un arco de plástico también cerrado, pero que tiene esta forma, yo particularmente he visto que estos arcos se utilizan mucho en endodoncia, por la situación de la opacidad, ¿no es cierto?, no son radiopacos, entonces, al no ser radiopacos, no interfieren con la radiografía que tú quieres evidenciar, la verdad que yo no uso ningún arco de plástico, esto los tengo para la fotografía, yo uso solamente los metálicos. En restauradora generalmente se indica más el metálico, porque es un arco que tiene mucho más seguridad en cuanto a retención del vino. Tenemos el yun, que es el que yo utilizo, también vienen en presentaciones para dique de 5x5 o dique de 6x6. El arco, de nada sirve tener un dique de goma de 6x6 pulgadas, tengo mi arco de 5x5, no vale nada, lo que va a pasar es que vas a tener un montón de jeve al aire acá, que no funciona, va a estar todo, holgando por todo lado, y no va a funcionar, entonces necesito para arcos, para, perdón, para diques de goma de 6x6, también arcos de 6x6. Doctor, disculpe, ¿dónde puedo conseguir el arco de yun de 6x6? Porque busqué una vez, esto habrá sido en diciembre del año pasado, y no lo encontré, al menos en emancipación. Sí, 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 no es muy común, no lo traen, pero esto sabe que doctor, a ustedes que les gusta tanto comprar por ebay, y por las páginas, quédalos por ahí, ahí le va a llegar, y le va a llegar rápido, en un mes y medio, usted tiene sus 10 arcos, a menos de 50 soles, nada, 20 soles, 10 arcos, entonces, es muy fácil de pedir, si no hay, pero yo consigo el perú, como usted dice, a veces llegan, y a veces llegan unos cuantitos, y ni siquiera saben ellos, qué arcos tienen, entonces pide que te saquen todos los arcos que tienen, y ahí a veces se encuentran, se encuentran los pediátricos bien chiquititos, o los de 5 por 5, y a veces 6, o 6 con buques, pero los puedes pedir por online, existe, por línea, perdón, por internet, y ebay, por ejemplo, existen, usted ponga, busque, y los va a encontrar, es muy fácil de pedir, tenemos también otros arcos, como el DermaFram de Ultradem, es un arco, que fue inventado por un par de argentinos, amigos míos, los endodoncistas, hace muchísimo tiempo, y Ultradem lo compró, compró la patente, y es un arco, la verdad que el metal que tiene, no sé qué aleación tiene, pero es como si fuese un aluminio, que es muy maleable, muy manipulable, uno lo puede deformar, y volver en la forma que uno quiere, ayuda mucho con los accidentes, en algunos casos, pero solamente lo pongo también como, como un diseño más, que existe en cuanto a arco, después tenemos los perforadores, acá si nos vamos a limitar, a este, al iceberg, que es el más utilizado, existen otros también, que lo vamos a ver ahorita, pero el más utilizado es este, que tiene ciertas características, que son importantes, la perforación del dique, si es una, un paso importante, el primero, otro tip que yo les doy, para la perforación, es que cuando tengan que hacer la perforación, tengan que hacerlo sin tensión, o sea que no esté tensado en el arco, y hacer la perforación, esta es intención el jeve, para que el hueco que, que se tenga que hacer, el orificio, sea un orificio completo, y no se genere, algún tipo de estos, errores, como por ejemplo, estar, no terminar, el círculo de perforación completa, que hacemos, nosotros jalamos con los dedos, rompemos, lógicamente, el retacito de, el círculo de jeve, y se queda una zona dañada acá, que cuando nosotros, estiremos el dique, o necesitemos estirar, seguramente, se va a desgarrar, entonces, el estado de nuestro perforador, tiene que ser, correcto, y perfecto, que sea una perforación completa, y de una sola, ¿no? que genere una perforación completa, para evitar algún tipo de problemas, tenemos otras marcas, como decía, este es el más convencional, tenemos el de ash, que es de un solo bocado, de perforación, y el de ivory, que tiene inclusive, hasta siete perforaciones, orificio de perforación también, el primero más utilizado, como le digo, el iceberg, que tiene cinco, o orificios de perforación, que van, desde 0.5 de milímetro, hasta 2.5 de milímetros, entonces, estos diámetros, son importantes, son muy importantes, cada orificio, tiene una indicación, el orificio uno, que sería el más pequeño, es para, cuando tenemos que hacer, aislamiento en incisivos inferiores, el dos, para incisivos superiores, el tres, para caninos y premolares, el cuatro, sería para molares, y el cinco, para, donde vamos a retener, con el tan directo, entonces, si yo hago retención, en un segundo molar, voy a utilizar solamente, en ese, en ese diente, el dique, entonces, utilizo, el perforado, número cinco, aquí, por ejemplo, en este caso, nosotros vamos a aislar, de segunda molar, hasta el lateral, entonces, donde va a ir mi grapa, donde va a ir mi grapa, sería con el cinco, el molar, sería con el cuatro, los premolares, y caninos, sería con el tres, y el lateral, que es incisivo superior, sería con el dos, de tal forma, que nosotros podemos tener, un aislamiento correcto, porque es importante, las perforaciones, porque nosotros, vamos a generar, retención directa, solamente, por la presión, que ejerce, el dique de goma, el jebe, en el diente, entonces, si el agujero, no corresponde, si es un agujero, muy grande, por ejemplo, yo estoy, queriendo hacer, el aislamiento, en un incisivo lateral, y hago la perforación, con el cinco, definitivamente, no va a retener, porque es un orificio, más grande, no corresponde, el diente, y si es más pequeño, va a ser muy difícil, de que pase también, y lo más probable, es que tengas, una complicación, o no, simplemente, no llegue a bajar, tu dique de goma, para esto, existen también, algunos elementos, importantes, antes de la perforación, como, cuando tenemos que hacer, aislamientos, múltiples, para mantener, la distancia, entre perforación, y perforación, existen algunas plantillas, marcadoras de perforación, que ayudan mucho, para que nosotros, pintemos, pintemos, de alguna forma, unas guías, de perforación, y de acuerdo, al orificio, que pertenece, medir, las distancias, correspondientes, que también son importantes, no sé si ustedes, ustedes han visto, si las distancias, no son correctas, por ejemplo, si yo tengo, yo hago una perforación, entre diente y diente, con una distancia corta, muy corta, casi pegados, que va a pasar, el dique de goma, se va a meter, cual tanga, brasilera, ahí en la papila, y si son, más bien, el espacio, es demasiado largo, demasiado grande, va a quedar, como el dique de goma, encima de la papila, como una bolsa, y la idea es que, tenga una distancia, adecuada, para generar, un aislamiento, estar, perfecto también, de nuestras papilas, entonces, la distancia, es importante, siempre se puede hacer, con plantillas marcadoras, no siempre, pero casi siempre, más cuando los arcos, son arcos regulares, cuando son irregulares, o tenemos, pacientes con, que son edéntulos parciales, por ejemplo, donde ya las distancias, son diferentes, las marcaciones, tendrán que ser realizadas, no con una plantilla, sino, directamente, en la boca, en este caso, por ejemplo, es un caso, de aislamiento múltiple, donde, las perforaciones, han sido hechas, con, ayuda de un marcador, no, pero en los casos, de apiñamientos, así, la marcación, que ser hecha, en la boca, abrir, armamos nuestro arco, con nuestro dique, lo llevamos a la posición, lo pegamos, hacia la boca, el paciente, el paciente abre la boca, y con ayuda de un dedo, vamos llevando, empujando el dique, hacia la zona, que nosotros queremos marcar, o pretendemos, marcar, diversidad de dientes, o un solo diente, y se van marcando, con ayuda de un lapicero, de un plumón, de un marcador, para poder, desarrollar, unas perforaciones, en cuanto, a distancia, que sean correctas, de acuerdo al caso, miren este caso, miren por ejemplo, este es un caso, acá puede ser, correcto, pero miren este canino, que recién está erupcionando, este lateral, que prácticamente, ni siquiera erupcionado, tampoco completamente, y este, al final, con que he colocado, acá solamente, más adelante voy a hablar de eso, pero acá por ejemplo, está aislado, con ayuda de cianocrilato, acá también tiene cianocrilato, y acá, y en la parte proximal, un retazo de dique de goma, que lo corto, del mismo dique del paciente, de la esquina, de las esquinas inferiores, generalmente corto un pedazo, y lo coloco en la parte proximal, para generar retención indirecta, también, y lo dental, también para los que somos observadores, que ya veía la presentación, que estaban viendo ustedes, de esta doctora brasilera, también utiliza, para algunos casos, los portagrapas, también existen muchos portagrapas, acá les dejo alguna lista, de todos los diseños que existen, generalmente, los de Martin y Boris, son los más utilizados, pero, de estos hay que saber, que la parte más importante, es la punta, acá suele suceder, algunos problemas, cuando estamos aislando, zonas muy posteriores, por ejemplo, llevamos el clam, lo dejamos en posición perfecta, nos costó mucho, pero ya lo llegamos a posicionar, y cuando queremos, sacar, el portaclam, no sale, porque se queda retenido, con la grapa, y nos da un dolor de cabeza, porque al final, tenemos que sacar eso, ¿por qué? porque el diseño, de estas puntas, a veces son diseños, muy retentivos, a este nivel, entonces la punta, es muy importante, en algunos casos, vamos a necesitar, modificar, estas puntas, con ayuda de un, de una piedra de acrílico, esas rosadas, por ejemplo, desgastar algunas zonas, para evitar, esta extremada retención, que nos puede dar, algún problema, cuando aíslemos, otra de las soluciones, sería agrandar, los orificios, de los, de las grapas, pero más fácil es, que nosotros, hagamos una modificación, a ese nivel, de la punta, del portagrapa, ahora nos vamos, con las grapas, las grapas, miren, esta, esta foto es hermosa, es una colección, que yo tengo, de unas grapas antiguas, esto lo, lo, lo llegué a obtener, de un odontólogo italiano, bastante, bastante, este, ya mayor, que ya no está, ya no está, este, con nosotros, pero que, me dejó, como esta herencia, de estos, de estas grapas, Esculap, Esculap, yo pensé que Esculap, solamente hacía forces, para extracción, pero también tiene, tenían en ese tiempo, diseños de grapas, de este tipo, miren, miren, el diseño espectacular, para retracción de lengua, y carrillo, y tejido blando, popular, que utilizaban mucho, entonces, simplemente, es una imagen, como para, para que ustedes vean, pero, ¿qué es importante, de la grapa? Saber primero, las partes, todo es importante, sí, pero, en realidad, solamente reconocer, algunas, algunas partes primordiales, como por ejemplo, el arco tensor, que tiene que ver mucho, con la, con la fuerza, que hace la, la, la grapa al presionar, la presión, ¿no es cierto?, la fuerza de presión, los puntos de contacto, son importantes, llamadas también, mandíbulas, algunos, el bocado, también llamado abrazadera, los agujeros, donde vamos a colocar, nuestra, nuestras, este, nuestro portaclam, y las aletas, la aleta central, y la aleta lateral, en algunos casos, entonces, todas estas partes, son importantes, reconociendo a veces, el, la grapa, ¿cómo seleccionamos el clan? La selección del clan, viene a ser un momento, Jorge, Jorge, sí, sí, Miguelito, una, una, puedes retroceder la, la diapositiva, una pregunta, ¿cuál es el objetivo, de la escotadura? ¿Sabes por qué te hago la pregunta? Porque hay veces, cuando trabajo muy rápido, este, cuando, lo sacas por ahí, sí, lo, lo pincho por ahí, o sea, lo pincho, y lo meto en, en, o sea, el clan, no en la, en el agujero, ¿por qué la escotadura? ¿cuál es? La escotadura, en realidad, tiene, nació como, algunas ya no tienen, por eso, pero esta nació como para, sujetar el hilo acá, el hilo de control, o sea, tú le metes el hilo, el control, por eso es, pero después no, no, no sirve de, de otra cosa, a veces, en algunas situaciones, sirve para eso, por ejemplo, hay casos en que, es un diente, tercera molar, por ejemplo, y por la posición, a veces no puedo ubicar bien esto, entonces agarro una de estas, y agarro una de estas, y puedo, puedo abrir, puedo abrir, ¿no? Entonces, agarro, una escotadura, y un agujero, para poder abrir, a veces, por una situación de, funcionalidad, pero, la indicación, es para sujetar el hilo de control, de, para seguridad, que el paciente, no se trae el, el, el clam, para eso nació eso, pero, normalmente, en todos los registros bibliográficos, eh, sale, eh, la parte del arco tensor, como la zona donde sujetan el hilo, entonces, pero esto, en un libro que yo tengo, muy antiguo de aislamiento, también, eh, lo indican como, como un agujero de retención para el hilo, de seguridad, nada más. Perfecto, muchas gracias. Entonces, hablábamos que la selección del clam, es un paso muy importante, eh, en el aislamiento, porque de esto va a depender muchas cosas, ¿cierto? Entonces, la elección del clam, la selección del clam, es muy importante, es muy importante estabilizar, el campo operatorio, durante todo el tratamiento, que dure, todo el tratamiento, eh, que, que esta grapa, nos facilite la colocación, también, del dique de goma, va a depender mucho, de la técnica que utilicemos, y esta, eh, selección, va a estar relacionada estrictamente, con el tratamiento elegido, y el cliente objetivo, es importante, entonces, evaluar, el órgano dentario, que va a ser, que va a recibir esta grapa, y, de acuerdo a esto, seleccionar el clam. Acá hay una situación, un poco, creo que, eh, no sé, mal orientada, de, eh, los libros, que hablan de selección de clam, en cuanto a, códigos, o números, o, o diseños. Yo creo que, el clam, se debe adecuar a la situación, y no, no, no al revés, ¿no? No el diente se va a adecuar al clam. O sea, si a mí me dicen que el 210, es para un diente tal, yo no puedo utilizar otro, otro código para eso, no es así. Hay que, nosotros, adaptar el clam, ¿no es cierto? Mejor, elegir el clam, mejor dicho, que se adapte a la situación, que nosotros hacemos. Y creo que esa filosofía, es mucho más correcta, que estar teniendo una lista de grapas, o de códigos, con alguna indicación. Sirve como guía, pero, en realidad, más importante es, hacer una selección correcta, de acuerdo al caso. Esto es importante, esto lo saqué de un libro, de, 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 él habla sobre, esta parte esencial, sobre la distancia, entre los dos puntos de contacto, tanto mesial como distal, ¿no es cierto? Y también, de abrazadera a abrazadera. Dice que esta distancia, debe ser menor, que este diámetro. Entonces, es importante, ya se fue la, ahí está. Es importante que nosotros manejemos esto, la verdad que, nunca me he tomado el tiempo, para, para que en mis grapas, observar esta, esta diferencia, pero, me pareció importante, y la, pues, como, como una, como una diapositiva, muy, muy didáctica, para ver, también la importancia de la forma, la anatomía de nuestra grapa, ¿no? Dice también que la distancia, entre las dos abrazaderas, debe ser menor, que, el diámetro, estíbulo lingual, del diente. Hay que tomarlo en cuenta, como un patrón, de la forma, de nuestro, de nuestra grapa, para la elección, justamente, de. Después, tenemos la regla del cuatro. Esta regla del cuatro, significa que, eh, un clam, que sujeta el diente, por sus cuatro, puntos de contacto, por las cuatro mandíbulas, ¿no es cierto? Se considera potencialmente estable, primero, y la presión aplicada sobre el diente, se va, justamente, distribuir, en cuatro puntos, lógico. Entonces, esto, al, al distribuir esta presión, en mayor parte, no es cierto, en cuatro puntos, esencialmente, se reduce la posibilidad, de causar algún daño, yatrogénico, como, por ejemplo, la excesiva presión, que, esto sumado a una mala técnica, puede originar, un problema serio. Por ejemplo, si yo coloco una grapa, que tiene, eh, solamente dos puntos de, de ajuste, o de, entre tres, y tiene, además, la distancia, entre, entre abrazaderas, muy corta, un, un, un tensor posterior, demasiado rígido, entonces, la fuerza es excesiva, y si por ahí, cometo el error, de cerrar en la grapa, cuando la estoy colocando, en tejido óseo, puedo generar, un problema irreversible, hay reportes, científicos, no lo he puesto ahora, pero los que deseen, se los puedo mandar, puedo mandar el artículo, o los artículos, sobre pacientes, que tienen tratamientos, por ejemplo, de osteoporosis, que han generado necrosis, este, a ese nivel, por aislamiento absoluto, entonces, hay que tener mucho cuidado, que la clínica sea una clínica cuidadosa, ¿no? El clán, ¿dónde tiene que agarrar? En diente, no en otro tejido, los clans, las grapas, también, tienen que ser clasificadas, pueden ser clasificadas, por el material, del que están hechos, estos serían, de plásticos, y de metal, también, por su diseño, acá sí, podrían ser, sin alas, ya habíamos visto las partes, ¿no es cierto?, del clama, acá estas no tienen aletas, ni siquiera centrales, ni anteriores, los clans sin alas, indicados, ¿para qué?, para técnicas, donde nosotros, tengamos que colocar, primero el clama, y después, sobrepasar, el dique, por encima, eso ayuda mucho, porque, al tener menos estructura, al tener menos aletas, no tener aletas, mejor dicho, tenemos menos masa, y es mucho más fácil, pasar la goma, por encima de esto, atravesando, este clamo, por ejemplo, en este caso, donde se va a hacer una, un build up, de un, de un, de una reconstrucción, de una molar, utilizo un clama sin alas, porque mi técnica, es una técnica, donde yo primero, voy a colocar la grapa, y después voy a pasar, el G de ponencia, entonces, es indicado más para ese caso, para esos casos, también se puede utilizar para los otros, pero más indicado, para este tipo de casos, y miren ahí, también otro caso de endodoncia, donde utilizo, los otros serían, los, eh, clams o grapas, que son clams indicados, mayormente, para cuando, cuando yo voy a usar la técnica de eso, o técnica de dos pan juntos, o dique, clam y arco juntos, yo uso la técnica, después de grapas, utilizo siempre, los tres en uno, o sea, tanto grapa, dique y arco juntos, cuando tengo que utilizar un clam, clams con grapa, ¿para qué sirven las alas? Para darle retención, justamente, no es cierto, al, eh, a la grapa en el día, ahí está, este es un caso, con un, un, este, una grapa con alas, indicado para un caso de técnica, en un solo paso, también, se pueden clasificar, por su función, o sea, o sea, cómo funciona, yo necesito, por ejemplo, retención solamente, entonces tenemos grapas, que tienen una posición, una orientación, de las, de las, este, embocaduras, de los, de las mandíbulas, o las puntas de retención, de manera casi, casi horizontal, que van a ser indicadas, en casos donde yo, tengo estructura, cuando yo tengo estructura, utilizo retención, cuando yo quiero retraer tejidos, tengo de repente, ya una amplia destrucción, de estructura coronaria, necesito ya retraer tejidos, están indicados, los de retracción, que tienen una orientación, más gingival, ¿no es cierto?, más hacia gingival, de las, eh, embocaduras, de las mandíbulas, de retención, entonces, eh, por su diseño, también pueden ser de retención, a su vez, pueden ser, de retención, cuando tenemos estructura, pero también, con alas, o sin alas, entonces, tendríamos que, hacer una clasificación mixta, ya, ¿no es cierto?, si es un plan de retracción, pero sin alas, puede ser un plan de retracción, con alas, puede ser un gran de retención, con alas, o sin alas, entonces, ahí se van como, como mezclando un poco, eh, adicionando las, eh, los tipos de clasificación, de nuestras grapas, cuando ya no tenemos estructura, como en este caso, por ejemplo, una destrucción, de toda la pared vestibular, yo necesito retraer tejidos, para que mi, eh, aislamiento sea mucho más, eh, predecible, en cuanto a retención y estabilidad, entonces, utilizo y elijo una grapa, de retracción. Esta es una guía, que también está en ese libro, que les mencionaba al inicio, y una guía de la indicación, y los códigos de algunos clans, de acuerdo al diente, que uno quiere aislar, pero como les decía, esto es una referencia, no la utilizo absolutamente nunca, particularmente, yo no lo utilizo, algunos, de repente, si lo utilizan, y está bien, si lo hacen así. Tenemos necesidad también, de algunos elementos auxiliares, cuando tenemos que hacer aislamiento, más ahora, que ustedes están haciendo, la especialidad de, odontología restauradora, y estética, necesitan, manejar, elementos auxiliares, como cuñas, tanto de plástico, como de madera, hilo dental, hilo dental acerado, hilo dental a teflonado, wedgets, bordes de guantes estériles, cinta teflón de ferretería, retazos de dique de goma, maligas de ortodoncia, cianocrilato, etcétera, que van a ir aprendiendo, conforme avancen, en su curso. Previamente, al aislamiento, tenemos que hacer, ciertas maniobras, como determinar, el estado del diente, radiográficamente, y clínicamente, hay que ver, cómo está el diente, hacer un análisis, completo del diente, que vamos a aislar, hacer una limpieza, una desinfección de la zona, y, sobre todo, verificar los puntos de contacto. ¿Cómo hacemos eso? Si nosotros vamos a aislar varios dientes, o un diente, o lo que fuese, todos estos dientes tienen que ser analizados, en cuanto a su punto de contacto, con la ayuda de un hilo dental. Pasar el hilo entre diente y diente, donde el dique va a tener que pasar, porque si el hilo no pasa, el dique no pasa, doctor. Hay presencia de, por ejemplo, de restauraciones antiguas, que están en mal estado, por ejemplo, que sean muy desbordantes, que inclusive entramos con el hilo, y el hilo se rompe, entonces, el dique se va a romper. Tenemos que ir probando esto, y si se rompe nuestro hilo, se rompe nuestro dique. Si nuestro hilo no entra, tampoco pasará nuestro dique. Entonces, en algunas ocasiones, tenemos que preparar, previamente, estos puntos de contacto, hacer un lijado, una separación previa, para poder tener, un aislamiento correcto. Ojo que, nosotros no podemos, limitar nuestros aislamientos, a recubrimientos, por ejemplo, con barreras gingivales. Ayuda mucho la barrera gingival, pero el objetivo principal, del dique goma, es generar este aislamiento absoluto. Si nosotros seguimos los parámetros, no necesitaríamos, en la mayoría de casos, utilizar estas barreras, estas barreras gingivales, que no son más que barreras, que cubren, pero no generan retención. Y peor, sellado absolutamente. Esto es, creo que, un engaño, muchachos, de la gente que pone las fotos, que pone las barreras, como si estuviera realmente aislando, y no aísla. Si esa zona no tiene, un aislamiento directo, es muy difícil, que tu barrera te proteja, durante todo el procedimiento, durante el inicio. Conforme avances, ya eso, no va a generar, este, un sellado hermético, que es el que buscamos. Y después, como los procedimientos son largos, a veces en algunos pacientes, sobre todo en los pacientes de edad avanzada, lubricar labios, comisuras, carrillos, para poder, este, ayudar un poquito, a que el paciente, no se lesione. Una pregunta hasta acá, para ya entrar a técnicas. Una pregunta, Jorge. Yo creo que es desoportuna la pregunta, porque mira, te cuento. Me fui a comprar clams, entonces, vi clams, clams, de un precio bien barato. Claro. 6 soles, 8 soles, 10 soles. Sí, hay de 4, 5 soles, sí, sí hay. Ya, exacto. Entonces, me gustaría conocer, en relación a la pertinencia o no de su uso, y si alguna vez la has usado, cuál es tu opinión de haber trabajado con ellas, cómo ha habido el tema de la esterilización, de esta clam, no sé, me gustaría conocer tu opinión, porque muchas veces, los colegas vienen de Lima, fuera de Lima a comprar, entonces, pueden estar tentados, de acceder a ellos. Me gustaría saber tu opinión, tu recomendación. Mira, doctor, doctor, acotando a lo que dijo el doctor Saraya, sí, hay clanes que, son más flexibles que otro, cómo saber, para la compra, ¿no? Que sean más rígidos o menos flexibles, en el arco, ¿no? Porque son, como usted acabe de decir, los que están más tensados, tienden a lastimar, o, este, a nivel cervical. ¿Cómo comprarlo, doctor? Sí, la elección de las gras, primero, vamos a responder lo que, la última pregunta del doctor. Con respecto a la, a la, a la, a la fuerza que puede ejercer el clam, esto está en, muy, muy, este, relacionado con el arco tensor posterior, entonces, el arco, tú tienes que revisar, que el arco tensor, no sea tan grueso, y no esté tan, pegado a la zona, activa del, del clam. Cuando está más pegado, es más, ejerce más fuerza, cuando el arco tensor es más grueso, también ejerce más fuerza, cuando están los bocados, muy cercanos, también ejerce más, más fuerza, entonces, de acuerdo a eso, tienes que ir buscando. Generalmente, el problema mayor, en cuanto a la fuerza, o a la presión que ejerza un clam, se da por, en los clams, que tienen doble arcos tensores, para dientes anteriores, esos que tienen doble oreja, esos son mucho más rígidos, y esos ejercen un montón de fuerza, entonces, hay que hacer algunas modificaciones, y este, hay que saber elegir. Con respecto a los clams baratos, que mencionaba el doctor Sarabia, yo tengo, por ejemplo, en mi, en mi consulta, yo utilizo el 80%, este Miguelito, no, el 80% no tanto, el 70% son de esas grapas, porque son grapas, que yo modifico un montón, y tengo, las de Coltene, que es la que nosotros, tenemos acá a disposición, no es que sean las mejores, la verdad, ahorita estamos hablando, sin, sin ningún tipo de relación, con marcas comerciales, nada, pero son las que yo uso, me van súper bien con Coltene, y las uso específicamente, para las situaciones, que necesitan esos, pero cuando tengo que modificar, no voy a modificar una Coltene, modifico las otras, entonces, tengo muchas, de esas, y realmente, si uno sabe escoger, puedes encontrar grapas, espectaculares, a cuatro o cinco soles, de verdad, que si sirven, te duran menos, porque después de un tiempo, con la esterilización, tienen a, a, a fatigarse, y en algún momento, se rompen, pero, este, duran, o sea, el precio es, pues, de contra botado, ¿no?, para lo que, lo que te va a servir, es, y si yo uso muchísimo, este tipo de grapas, y más para sector anterior, yo tengo, ojalá que tenga una foto, no sé, si no al final voy a buscar, las grapas anteriores, de Coltene, por ejemplo, tienen, los agujeros, para, para retener el, el, el portag, la portagrapa son agujeritos, hay otros que son, los tipo brinker, no sé si has visto ya los brinker, Miguelito, los brinker modificados, que tienen una, una oreja nomás, no tienen doble oreja, no, no los he visto, ya, entonces, esos, de doble oreja, que no tienen agujero de retención, tienen unas escotaduritas, nada más, esos son espectaculares, esos yo tengo un montón, y esos voy modificando, un montón, ahora, más adelante, ojalá que haya una foto, para, para, cuáles deberías comprar, o cuáles deberían comprar los chicos, para, sobre todo, restauradoras, ¿no? Porque, hay mucho, mucha parte comercial metida en esto, entonces, uno recomienda una marca, otros otra marca, la verdad, utilizo mucho de esos chanchos, y me va súper bien, me va súper bien, así que no, no es, nada del otro modo, y los casos que voy a mostrar en adelante, son casos hechos, casi, no sé, la mitad, con ese tipo de, de grapas, de grapas baratas, así es. Perfecto, gracias, Miriam. Mayumi tiene una pregunta, Mayumi, adelante. Sí, al terminar. Doctor, en su diapositiva, vi unas clamps, que tienen una especie de dientecitos, esos clamps, ¿en qué casos se usan? Y otra pregunta más es, hay pacientes que tienen problemas de articulación, y cuando se le hace el aislamiento, terminan adoloridos, o en la sesión, mientras uno va trabajando, se ve que están con el dolor ahí, no sé si tendrán algún tip para esos tipos de pacientes. Nosotros, cuando tenemos que atender un paciente, dentro de los procedimientos de diagnóstico, tendríamos que determinar si tienen alguna disfunción, entonces, sabemos todos que si la disfunción está presente, primero tendríamos que tratar esta disfunción, y después tratar al paciente, entonces, podría ser la forma de trabajar, pero ya teniendo ya un paciente, por ejemplo, con apertura de repente reducida, o con un problema ya articular, tendríamos que controlar los tiempos, lamentablemente, lo que hacías en, lo que podías hacer en una cita de una hora y media, dos horas, o dos horas y media, que dura de endodoncia, por ejemplo, o una restauración muy grande, lo tendrás que hacer en partes, pues, en endodoncia, yo lo hago en dos, tres citas, porque el paciente no puede permanecer con la boca abierta, más de 30 minutos, por ejemplo, pero, este, es la única forma, no, no hay otra forma de controlar eso, pero si tiene un problema articular o distorsión, primero deberíamos tratar este problema, para después proceder a, no sé, algo más, no sé si está claro, o de repente, Miguelito, tendría alguna, no, sí, muchas gracias, este, Mayumi, gracias por tu intervención, Jan Marco, levantó la mano, adelante, Jan Marco. Doctor, una consulta, ahora en Coltene, están vendiendo un kit de grapas, que solamente sean de retracción, o las venden como el kit completo, o también venden grapas individuales. No, 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 Coltene vende por, por kits, kits con alas, sin alas, los fiesta con alas, fiesta sin alas, y los brinkers, que son los de restauradora, que son los de retracción, también los venden independientemente en un kit, entonces, encontrarlo por, por individuales en Coltene, es muy difícil, no, 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 no lo venden así, lo venden por kits. Y en cuanto a los chichitos, no hay, ¿no, doctor? No, los chichitos tienes que ir buscando, tienes que ir buscando, y, y, y comprando el clam, que, haciendo tu colección de todo, ¿no? Porque no, ahí no hay, pues un kit, no hay un kit establecido, ¿no? Bien diferentes, este, códigos, diseños, de una tienda a otra, cambian un montón los diseños, entonces, a mí me gusta mucho cuando voy a comprar algo antes, bueno, que iba, yo, yo enseño en la San Martín, entonces, tengo todas las tiendas ahí, y me, cuando tengo tiempo, me meto en una tienda, y comienzo a rebuscar los, las grapas, y cada compra que yo hago, me llevo dos, tres grapitas, entonces, pues un montón de grapas, que me gusta, pues ya, y como yo hago esto, me gusta comprar, y a veces encuentro un diseño, ahí como para, como para hacerle un cambio, alguna personalización, y me ayuda mucho, vamos a hablar, más adelante, algunos tips para personalizar las grapas, que deberían ser hechas con grapas de, baratas, yo veo algunas, algunos, este, por ejemplo, mi, mi amigo, este, Víctor Guerrero, le hace, discursos de aislamiento, y él, hace inclusive la demostración de, personalización de grapas, con grapas, grapas Ibori, 20 dólares, cada grapa, creo, entonces, bueno, a él, no sé si Ibori le regala las grapas, o, debe tener, este, 500 mil grapas de esas, pero para un, un odontólogo de, de calle como yo, como ustedes, me doldría muchísimo, desgastar una grapa de ese tipo, entonces, para eso utilizo las otras, grapas convencionales, que, si uno las busca con detenimiento, inclusive puede llevar una fotografía, de un modelo que quieres, y lo vas buscando, y lo encuentras, es cuestión de, buscar, yo, yo, yo pienso que eso, simplemente eso, a mí nunca me, nunca he sido, o ha sido necesario desgastar una, una coltene que yo tengo ahí, no, nunca la he desgastado, siempre he desgastado las bambitas, muy bien, entonces, seguimos avanzando, con técnicas de aislamiento absoluto, primero, aislamos un diente, es lo más básico, y cuando aislamos un diente, generalmente, para endodoncia, o para una restauración simple, que no necesitemos, tenemos una orientación de los dientes, etcétera, entonces, con un solo diente, va a ser aislado, también tenemos técnicas, por ejemplo, la de un solo paso, como hablaba, cuando llevo todo junto, dique, arco, y clam, junto, para esto, armo primero, primero, este, marco, mi, este, el diente que voy a, voy a aislar, como es un solo diente, y armo todo mi esquema, de, de los elementos, mi arco, mi dique de goma, y mi clam, y, y como ustedes pueden observar acá, el, el dique de goma, perdón, el clam, tiene aletas, para retener justamente, mi dique, entonces, yo puedo utilizar esta técnica, casi siempre con, el dique, con una grapa, con aletas, también se puede hacer sin aletas, si se puede, hay una técnica, hay una variación, pero, haciendo, inverso el, la colocación de la, de la grapa, no sé si lo, lo tenga en esa presentación, pero si no se los envío, después, que se puede hacer, pero esta técnica realmente, es más fácil hacerla con, el, con los clams, con alas, entonces, armamos todo junto, acá, un tip, para ustedes, es que, cuando hagan, o realicen este aislamiento, de un solo paso, la parte, de la tensión, del dique de goma, en el arco, es fundamental, yo a mis alumnos, en el, en el posgrado, yo les digo, a ver a Isle, en un solo paso, pongan como hacen, en su consultorio, y todos, hacen, colocan así, de esta forma, pero lo estiran tanto, que hacen el bolsillito, este, de cangurito acá, y el dique prácticamente, está transparente, que puedo ver la cara del paciente, lo estiran tanto, que cuando quieren llevar esto, a la boca del paciente, la tensión, que ejerce, el dique, hace que puedan cometer algún error, por ejemplo, como este, entonces, la tensión del dique, que va a hacer, que la grapa, se, incline, hacia adelante, hacia adelante, porque el dique presiona, mientras más tenso está, esta fuerza va a ser, mucho mayor, a ese nivel, entonces, va a comenzar, a generar, una tensión, la posición, de nuestra grapa, va a correr peligro, y cuando nosotros, querramos colocar en el diente, que va a pasar, al no tener una buena visión, porque es una de las desventajas, de esta técnica, no tengo visión, solamente veo a través, de este huequito, puedo, colocar una de las mandíbulas, en tejido, en tejido, en la encía, y puedo lastimar al paciente, y el paciente, se puede dejar, para uno mismo, le puede generar, molestia, o lo peor de todo, colocarlo en mala posición, no darle estabilidad, ni retención, y después, que estamos retirando, el portagrapa, sale volando el clavo, por el hecho, de no quitar la tensión, entonces, que les recomiendo, que la tensión, sea casi mínima acá, y otra ayuda, sería la guía, de esta zona, con la ayuda, de nuestro dedo, así como acá, miren, yo estoy llevando, yo soy diestro, con mi mano derecha, el portaclamp, y con mi dedo índice, de la mano izquierda, voy guiando, empujando, hacia adelante, para que el clamp, ingrese, de manera, correcta, sin generar, algún problema, entonces, también es otra, alternativa, de control, de posición, para un diente, también tenemos, técnica de dos pasos, y esto va a ser, de acuerdo, al diente, que estamos, por ejemplo, si en dientes, posteriores, yo puedo, colocar primero, el clamp, es mucho más fácil, esta es la técnica, que utilizo, en el 90% de los campos, primero coloco la grapa, como ustedes pueden ver, acá debería ser, si yo hago primero, la técnica, de primero colocar la grapa, lo mejor sería, clam sin alas, como ya, mencionábamos al inicio, porque me va a permitir, al tener menos, menos cuerpo, menos masa, me va a permitir, pasar el dique, a través de esto, con mucho más facilidad, ahí está colocado, en su posición, y después voy pasando, la zona posterior, después la vestibular o lingual, y terminamos, la, el aislamiento, ahora, esta técnica es muy fácil, es muy fácil, miren este caso, donde tiene caries, miren esta, esta caries rampante, a ese nivel cervical, yo tengo que hacer, una colocación de grapa, acá, ¿qué elegiría? para elección del clam, primero que sea un clam, de retracción, no es cierto, y la técnica, es mucho más fácil, cuando es, primero clam, porque ya no tendría, que hacer prueba de clam, porque si estoy probando, el clam y se adapta, ya lo dejo, ya no lo tengo que sacar, entonces, ahí, y sobrepaso, mi dique de goma, a través del, ahí está, voy a colocar la grapa, se coloca la grapa, y se atraviesa el hilo, el perdón, mi dique a través de la grapa, y terminamos de tensar, no sé si se vea bien el, el caso, pero miren este caso, y esas cuatro, ocho talladas, tiempo real, miren cuánto, cuánto me demoro, miren, miren, la colocación de la grapa, una grapa, de retracción, de retracción, con alas, para que ustedes vean, que como yo estilo, mi dique, pruebo retención, estabilidad, miren, voy pasando, miren, 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 voy pasando, paso posterior, paso al costadito, mis dedos son muy aplicados, para eso, mucho entrenamiento, menos de 30 segundos, tenso, ya está aislado el tiempo, esto a mí me costó mucho tiempo, y trabajo aprender, yo aprendí el aislamiento absoluto, ya de viejo doctores, quiero que sepan, que yo aprendí a aislar, a partir de los 29 años de edad, entonces, esto para mí, fue muy, muy engorroso, más difícil, que para ustedes, los jóvenes, creo que tienen una ventaja, frente a nosotros, que es que aprenden las cosas, con mucho más facilidad, pero el problema, es que también aprenden las cosas malas, aprendan las cosas, que les va a servir, entonces, entrénense, si esto lo hacen cotidianamente, al principio, saltará el clama, al principio, sangrará la encía, al principio, morderán un poquito de encía, al principio, un poco, seguramente, renegarán con la situación, pero poco a poco, con el entrenamiento, se logran hacer cosas, muy, muy fáciles, después, para diente único, podemos colocar, primero el dique, y después, el arco con, el clam, para esto, más indicado, está para dientes anteriores, y algunos premolares, posteriores, algunos premolares, es mucho más fácil, esta técnica, para ese tipo de dientes, en qué caso usaría, por ejemplo, quiero usar, aislar un diente anterior, coloco el dique primero, lo voy a estirar, hasta qué, hasta ver, toda la superficie del diente, parte de la encía, que me permita, la ubicación correcta del clam, y coloco el clam, y esta técnica, también sirve muchísimo, miren acá, no sé si se ve el vídeo, ojalá que se vea, pero, es un diente, miren, le sacaron el provisional, sangrando y todo, miren, se está colocando, primero el dique, aperturo completamente, ahí estoy colocando la grapa, se coloca la grapa, suelto, después estabilizo, prácticamente, con una ayuda de una cureta, o de un elemento, que no sea cortante, ubico mi dique, por encima de las papilas, y el aislamiento terminado, y miren, es un diente tallado, miren, un diente tallado, ya es tallado, para yo hacerle el endodoncio, no se veía, ni siquiera el tallado, con la retracción, del dique de goma, y mi clamp, prácticamente, tengo una visualización, una vista, de todo el área, de trabajo, perfecta y correcta, después tenemos, técnica para dientes, con corona severamente destruida, acá nosotros, tenemos, ya la necesidad, de realizar, algunas maniobras, extra, ¿no es cierto? necesariamente, cuando hay destrucción, de dientes, yo necesito retraer, este, tejido, entonces, si yo tengo que retraer tejido, necesito clamp de retracción, entonces, indicado primero, para clamps de retracción, donde nosotros, vamos a colocar, por ejemplo, el diente tallado, un clamp de retracción, como este, de retracción, y después voy a pasar, el dique por encima, muy fácilmente, y con ayuda de un, de hilo, o de cualquier elemento, este, auxiliar, puedo realizar esto, acá por ejemplo, voy a este, voy a, a hacer aislamiento, de una molar superior, esta molar superior, tallada también, miren, coloco mi clamp de retracción, con mucho cuidado, con mucho cuidado, otro detalle, que yo hago, es que yo hago, el aislamiento solo, no me ayuda, mi asistenta, yo lo aprendí solo, así que hasta ahora, yo hago mis aislamientos solo, con mis dos manos, nada más, miren, se coloca, se prueba estabilidad, y se pasa el dique, ahí está pasando el dique, muy fácil, cuando el, cuando el clamp, es un clamp sin alas, muy fácil, miren, facilísimo, ya está, el diente preparado, para, el tratamiento correspondiente, entonces, esta técnica, también es muy importante, aprenderlo, ya cuando los dientes, tienen alguna destrucción, o alguna, algún tallado, algo que necesitemos nosotros, controlar más, la retención de nuestro, de nuestra grapa, sería entonces, una indicación, para los de, los clamps de retracción, para, tenemos también, aislamiento, en dos pasos, para dientes anteriores, pero acá, ya necesitamos, personalizar, nuestras grapas, casos extremos, miren este, por ejemplo, caso extremo, acá, el diente, está ampliamente, destruido, en la parte vestibular, acá yo hago una pregunta, existe una grapa, donde uno de los, de las, abrazaderas, o embocaduras, sea más baja, o gingival, que la otra, no, entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que personalizar, una grapa, donde mi, retención, por vestibular, sea más abajo, y la de, lingual, sea más arriba, porque, el diente, me lo manda, entonces, tengo que hacer, un doblaje, de mi grapa, ¿no es cierto? Siendo la parte vestibular, mucho más baja, que la, que la lingual, en este caso, entonces, preparo, individualizo, personalizo, mi grapa, a la situación, estas son las grapas, Miguelito, que te cuento, mira, esta es una grapa anterior, pero que no tiene agujero, tienen escotaduras, escotaduras de, para que ahí entre el portaclam, ahí entre el portaclam, y no tiende a retenerse, para nada, y mejor, ¿y estas son las que tú consigues? ¿y se hace? Sí, estas son las que consigues, estas son facilísimas de conseguir, esas se consiguen un montón, ya, correcto, ajá, esas se consiguen un montón, y estas son, tú las, tú las modificas, ¿y qué le haces? ¿qué utiliza? Cuéntame cómo es, ya, mira, cuando yo quiero hacer, hay dos formas, la forma más correcta es, esto es una foto, que no, 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 no la tomen en cuenta, es, por ejemplo, yo quiero, hacer que, esta, esta, zona de retención sea más baja, yo agarro un alicate, y un de ortodoncia, ¿no? Ya. Lo, doblo con mucha fuerza, hacia abajo, perfecto, logro doblar, y después de doblar, tienes que calentarlo al rojo vivo, a mira, mechero, claro, mechero o soplete de ortodoncia, mejor, perfecto, mejor, claro, y después lo enfrías inmediatamente, para qué, más sobre todo, cuando tú cortas, cuando tú cortas un arco tensor, de un clama anterior, ¿qué, qué vas a generar? Vas a perder retención, claro, entonces, para, tú quieres darle más retención, cierras estas embocaduras, las ajustas, las juntas más como alicate, también las juntas, y las calientas, y le metes en agua fría, ¿no? Y ese efecto, ¿cómo se llama? Ahorita no recuerdo, pero es algo de, algo que se genera con, con, como cuando tú haces, no sé si has visto a los herreros, que están haciendo sus, acanando el cal, claro, golpea cuando está, y de ahí lo para mojando, de rojo y mojado, de rojo, no sé cómo se llama este, este, es una situación, física, no sé, no recuerdo, no recuerdo el nombre ahorita, está modificando su maleabilidad, así es, así es, así es, entonces, ¿qué pasa? Que tú, cuando juntas estas, las zonas de retención, tú las puedes juntar, para hacerlo más retentivo, porque ya le quitaste un arco tensor, entonces, cuando tú juntas, para que se mantenga cerrado, lo calientas y lo enfrías, y ese efecto te mantiene, o te da un poquito más de, retención y estabilidad, no siempre se logra, pero mejora totalmente, entonces, claro, para lo que estaba, claro, de esa forma, así es, perfecto, este es un buen tip, chicos, ¿ah? Sí, 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 doctor, una consulta, sí, en la primera imagen, ¿podría retroceder? Ajá, acá, ¿por qué en este caso, no optaría por hacer, una cirugía de recuperación, de espacio biológico? Perfecto, yo te, yo te doy, yo te hago otra pregunta, cuando tú trabajas en tu consultorio, ¿tú tienes tu consultorio ya? ¿no? Sí, ya, cuando te llega un paciente así, y tienes que hacer endodonce, perno y corona, ¿no es cierto? Sí. Si tú haces una recuperación de espacio, que podría ser una opción, y una opción correcta, este paciente no lo vas a poder tocar, dependiendo de la indicación del que hace la recuperación, de repente, no sé si la harás tú, la hacer periodoncista, normalmente en la universidad, cuando hacen recuperación de espacio, nos van tres semanas que no podemos tocar el diente, pero, en el consultorio, tiene que hacerse la endodoncia, a mí me derivan para la endodoncia, entonces, yo hago la endodoncia, y tengo que aislar, yo no lo puedo hacer sin aislar, yo determino, acá le pongo una sonda, mido profundidad, en la radiografía evalúo, si tengo, remanente, tengo un collarín de diente, donde se retenga mi grapa, de un milímetro, milímetro y medio, suficiente para que mi grapa ingrese, entonces, si yo puedo lograr hacer la endodoncia, sin la cirugía, la cirugía va a ser después, porque seguramente, es una indicación de la revaluación, eso yo no estoy diciendo, que no se va a hacer, pero, que mejor es, yo le hago la endodoncia, y cuando se haga la cirugía, lo hace ya con endodoncia, muchos problemas, no sé si Miguel, tú puedes acotar algo al respecto, muchos problemas se dan, entre los periodoncistas, y los endodoncistas, a nosotros, nos dicen, haz la endodoncia, para ellos hacer la cirugía, porque si son dientes vitales, cuando ellos cortan, se genera una hipersensibilidad, porque están cortando diente, y entonces, no pueden controlar la sensibilidad, o cirugía, entonces nos dicen, haz la endodoncia primero, y después, y hago la cirugía de recuperación, o de ganancia de corona clínica, algo así, pero, yo prefiero hacer la endodoncia, pero lógico, bajo aislamiento absoluto, yo sí contradigo, lo que usted dice, sería mejor, no, igual se va a hacer la cirugía, pero mejor es que se lo haga, con el, con la endodoncia hecha ya, no sé si está claro, sí, yo quisiera aportar también, mira, el orden de los factores, no altera el producto, acá, el criterio, como lo ha dicho, Jorge, el rehabilitador, sugiere un protocolo, estoy casi seguro, que el rehabilitador, para derivar primero, este, esta situación, al endodoncista, pasa justamente por eso, pero en otros, escenarios, puede ser al revés, entonces, yo creo que acá, la conducta a seguir, que ha dicho Jorge, de analizar, dónde puedo colocar el clam, es lo pertinente, igual, una vez rehabilitado, endodónticamente el diente, para el manejo, de los tejidos blandos, está, para mí, en mejores condiciones, pero, yo creo que va a depender, mucho, de la situación clínica, pero en esta situación, mi percepción, es que es válida, hacer primero el endo, después la cirugía, en algunos, en algunos otros casos, puede ser al revés, también, habrá movilidad, eh, habrá otros factores locales, que orienten al operador, a primero, a la cirugía, superar el tema, periodontal, y luego el tema, endodóntico, yo creo que ahí, hay que ser flexible. Doctor, sí, sí, me quedó claro, una pregunta más, eso ya es una suposición, ¿no le ha pasado, de repente, que, en este, en este caso, en específico, parecidos, de repente, si usamos un clau, con mucha tensión, pueda fracturar, el remanente dentario? Claro, no olvidemos que, eh, primero se evalúa el diente, ¿no? Yo evalúo, qué parte, ahora, eh, sabemos que la, o tenemos que saber que la, que una zona de la dentina, eh, importante, en cuanto a la resistencia estructural, de un diente, es la dentina famosa, llamada pericervical, que está por, encima de, la cresta alveolar, cuatro milímetros, y por debajo, cuatro milímetros, eh, del límite, eh, a melocementario, a ese nivel, para abajo, si yo tengo estructura, entonces, puedo poner un clau y no se va a romper el diente, pero si yo tengo un choco ahí, y en esa zona, es una zona muy delgada, eh, primero que, de repente, ni siquiera, ese diente ya está restaurable, no sé, sí, pero, normalmente, yo hago un análisis, previamente, para ver, eh, colocar una grapa, yo, imagínese, que llegue a mi caso, y lo, lo rompa, que puede ocurrir, pero, normalmente, no me ocurre, porque yo hago un análisis, de esta zona, es normal, que, se retenga, cuando tengo buena estructura, no, a ese nivel, es, eh, tendría que haber sido una endodoncia, o, o, un perno muy grueso, que haya salido de ahí, para que no haya mucha, mucha estructura, y ahí sí, tendré que hacer un aislamiento a distancia, sin, eh, interferir, eh, o, este, poner en riesgo, pues, la estructura, no, que se vaya a romper, en este caso, particularmente, en los tolos, Sí, Jorge, mira, en el caso que tú planteaste, se ha hecho una, caracterización del clan, para el caso, y has descrito muy bien, que la carga generada, va a ser menor, entonces, estás, sigues cuidando, la mecánica del diente, para no afectar la carga, por lo tanto, este, estás, cubierto, por el tema de, eh, mecánico, de ponerlo en vulnerabilidad al diente, para la fractura. Hola. Se escucha, Jorge, se escucha. Ya, ya, si, había, había perdido el, el audio, parece, muy bien, muy bien, entonces, proseguimos. Entonces, personalización, personalización de la grapa, y miren, acá es, acá se puede observar, doctor, en la primera foto, no se ve la estructura, pero miren, el, el espesor de esta dentina, acá, que se va a romper, esto no lo rompe nadie, ven, porque fue evaluado previamente, ven, el espesor, es un espesor, suficiente, como para soportar una, una presión, ejercida por un clan, como decía el doctor, ya personalizado, yo estoy personalizando la grapa, para esta situación. Otro caso, miren, la parte palatina, completamente, eh, invadida ya por la encía, por, por una fractura que, que tuvo el diente, pero, con una grapa personalizada también, en este caso, ya también a nivel palatino, he, he doblado la grapa, esta es una coltene, por ejemplo, es una coltene, eh, vieja, y, ya, la doblo acá, trabajar tranquilamente, mi endogot. Casos, de destrucción, severa, miren, esto si es ya, eh, eh, son niveles, tengo muchos rehabilitadores, que me derivan, eh, tratamiento, tratamientos endodónticos, me derivan tratamientos endodónticos, me derivan los tratamientos endodónticos, para poder yo, eh, desarrollar, eh, mi, mi procedimiento, como ellos saben, bajo aislamiento absoluto, entonces, hago un análisis del caso, no me pregunten si, doctor, pero este diente va, que va a recibir una corona, ha sido analizado previamente, por un especialista en rehabilitación oral, entonces, yo, simplemente sigo, eh, la indicación del doctor, y si hay alguna, eh, observación de tipo endodóntica, se la haré saber, también rehabilitado, yo soy rehabilitador, le podría hacer alguna sugerencia, o alguna, algún comentario, pero, ya se supone que el, eh, odontólogo, que me está derivando, en la mayoría de casos, sobre todo estos que estoy presentando ahora, son casos que han sido ya, estudiados, planificados, entonces, ya no me pregunten que, que si va a recibir, no va a recibir, porque, se supone que ya ha sido evaluado, entonces, este es un caso, eh, donde me piden, eh, hacer la, hacer la, como se llama, el, el endodóntica, y miren, aquí está, el, el, la modificación, miren, el cambio, de, de dirección, de las, este, de las, este, de la zona de retención de mi clan, ven, de las mandíbulas, hacia donde están direccionadas ahora, ¿verdad? Esto yo lo logro con, un alicate, agarro, a veces utilizo dos alicates, agarro uno, eh, una parte con uno, para simplemente fijar y sujetar, y el otro comienzo a hacerle doblez, hace un problema grande, cuando los clams son con agujeros, por eso mejor, me gustan más los de escotadura, porque al cambiar el eje de inserción, este diseño, este agujero se reduce, pues, entonces normalmente cuando quiero colocar, me va, me va, me va, se me va a retener el portaclami, no va a poder salirse, despegarse del, de la grapa, entonces en estos casos, también tienen que hacer una modificación, del agujero, agarrar una fresa de alta velocidad, una cilíndrica, y agrandar este agujero de retención, para no tener, problemas, este sería también, una personalización adicional, para este tipo, o este diseño de, de grapa anteriores, que tienen agujeros de retención, a mí me gusta, la cotadura, no se quedan, para nada retenidos, entonces se logra, casos extremos, miren, casos extremos, esto qué cosa es, esto es teflón, para qué me sirve el teflón, para visualizar, la parte del margen cervical, de los dientes, de los dientes, igual, igual acá, miren un diente, un diente destruido, miren la técnica, primero, el, primero la, paso el, el, el dique, y después coloco la grapa personalizada, ya, para cierta situación, estabilidad, a veces no hay muchos, Godíva, también, mucho más estable, no puedo pasar, entonces es una forma, casos extremos, si se puede hacer esto, es un juego de niños, miren la técnica, primero, coloco, arco, y dique, a través del orificio, lo expando, con ayuda de mis dedos, lo abro mucho, para ver diente, para ver también, encía, para yo controlar la posición de mi, de mi clave, coloco la grapa, este es el estado inicial, ni siquiera he retirado la caries, y después comienzo a, a colocar mi teflón, mi teflón, como cual fuese un hilo retractor, y en casos de, destrucción, recontra, recontra, severa ya, puedo inclusive visualizar, mis estructuras completamente, ahora, después que yo haga el endodoncer, lo más probable, es que le hagan la recuperación de espacio, porque si no, no tendrían el efecto suncho, para la restauración definitiva, eso ya es cuestión del rehabilitador, pero ya con la endodoncia, prácticamente, realizada, él ya puede colocar su poste, hacer su recuperación, ya pueden avanzar, otro caso, miren, igual, dientes remanentes, que van, se ha roto el, el, el muñón, el perno, le tienen que hacer, eh, igual, la misma técnica, ahí está, pla, todos estos son clans, y acá se observa clarísimo, el agrandamiento del agujero, miren, ven, tremendo hueco, más del, de, más grande que lo, que lo que siempre presentan normalmente, este tipo de grapas, porque para, no me genere, la rete, se retenga, y no me, no me dé, este, problemas, ahí está, y la estabilización, con, algodones, otro diente, la misma técnica, clans personalizado, estos son los de escotadura, que son mejores, para mí son mejores, pues no tengo que, abrir agujeros para nada, y, se coloca, otro, canino, miren este canino, desmontan los puentes, y esta, joyita, es lo que encontramos, normalmente, miren el estado, ¿qué hago acá? análisis radiográfico, miren la cresta, miren, tengo un poquito de diente, por más que esté invadido, por encías, si yo retraigo, es como poner un hilo retractor, yo coloco, mi grapa va a entrar, un tip que yo les doy, cuando tienen este tipo de casos, es colocar, siempre, la grapa, no abriéndola demasiado, simplemente abriéndola lo necesario, y primero colocar, por ejemplo, palatino o lingual, ir colocando, ir rozando a través de la pared, sin abrir, sino rozando, así, friccionando, ingresando, ingresando, hasta, hasta que ingrese al bloque, y ando friccionando, hasta, hasta que, grapas, para poder, mejorar la retención, de acuerdo al caso, y ahí está, un caso que, empezó así, y mira, bajado, bajo, aumento absoluto, otro caso, este sangrado, es por la presión, no es porque esté mordiendo, en algunos casos, en algunos casos, miren, está en diente, en algunos casos, necesitaremos cirugía previa, miren, otro caso, teflón, teflón, por ejemplo, se tiene que hacer una pequeña cirugía, y ya es tejido fibroso, yo lo retiro, con un bisturí, inclusive con cortadores de, con termocut, de, 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 ya que son unas puntas que se calientan, tipo, tipo, este, bisturí eléctricos, y se corta inmediatamente, otra situación, donde necesito adaptar mi grapa, se adapta la, perdón, se adapta la grapa, ahora me falta, miren, miren la encía, cómo está invadiendo acá, porque mi dique no puede bajar, entonces, tengo que ayudarlo con algo, comienzo a colocar, qué cosa, teflón, como si fuera hilo retractor, y, miren, ahora sí, visualizo mi margen, para ello trabajar con seguridad, que no se metan a saliva, y que tampoco, este, el hipoclorito que yo voy a usar, no ingrese a la boca del, vamos a avanzar, porque ya la hora, me parece que ya, nos, recontrapasamos, igual clans personalizados, vamos a pasar ya estos, y después tenemos los, la técnica de aislamiento indirecto, a distancia, cuando ya no podemos colocar, hacer una pregunta inicial, al inicio, ya no puedo colocar la grapa, tengo que estar en aislamiento, a distancia, y en estos casos, puedo utilizar, algunos elementos auxiliares, como los protectores, o barreras, ingivales, tengo, este problema, caries proximales, para yo hacer, ¿qué cosa es lo que sucede, normalmente, en los odontólogos, el paciente, viene con una caries, ocluso distal, por ejemplo, le hacemos la restauración, pero el paciente regresa, o te llaman por teléfono, y te dicen, ¿sabes qué doctor? ahora se me mete, toda la comida, me está doliendo, porque, tengo que sacar, un kilo de carne, de cada, de cada, entre cada comida, porque se me mete, absolutamente, se me empaqueta, mucho alimento, ¿por qué? porque, en este tipo de restauraciones, nosotros, no le devolvemos, el punto de contacto, y justamente, no podemos controlar, que el alimento, invada esta zona, para esto, necesitamos, algunos elementos auxiliares, Miguelito, tiene, tienes el palo, tienes el despide, no, el de, ese lo tengo, ese lo tengo, ese lo tengo, exacto, el de cutis, también, también, este, estos, si ya son necesarios, pues, para, para, este, este tipo, de restauraciones, de resolución, del problema, pero, así tengamos, el palo, así tengamos, el mejor, sistema, de anillos, interproximales, de matrices, seccionales, de cualquier cosa, así tengamos lo mejor, si no aislamos, no vamos a poder controlar, tampoco, tampoco, procedimientos, adhesivos, miren, esta caries, acá, necesitamos aislar, que aislamiento es, a distancia, y múltiple, como hacemos, las perforaciones, las guías, en la boca, porque acá, ojo, tenemos una, presencia de un espacio, posiblemente, de un premolar, que ha sido extraído, el espacio es muy grande, si agarra una plantilla, y marco, acá, el, la distancia de perforación, va a ser muy corta, y el dique se va a meter, seguramente, acá, o acá, no me va a permitir, un aislamiento cómodo, entonces, la marcación, la hago directamente, en la boca, se hace un aislamiento, con un solo clam, con, las papilas cubiertas, miren acá, como la papila cubre, perdón, el dique de goma cubre la papila, para poder hacer, la restauración, retiro de caries, bajo aislamiento absoluto, y después, la colocación, ya, de todo el sistema de matrices, eso también, este, lo van a, ustedes aprender, muy bien, con el doctor Miguel, en algunos casos, cuando ya, ni, ni restauraciones, necesitas, son muy grandes, tienen que ser muy grandes, de repente, el punto de contacto, no se puede devolver, directamente, seguramente, también se puede, pero con mucho esfuerzo, en este caso, va a ser indirecto, y mi anillo, ¿qué va a pasar acá, si coloco esos anillos? Se van a meter, en el diente, y no me van a generar, una, retención, una, una funcionabilidad, que yo busco, entonces, para esto, ya utilizo, otro tipo de matrices, ¿no? Miren la extensión, entonces, este tipo de matrices, no me servirían, de anillos, no me servirían, podríamos utilizar, las de Ivory, estas, por ejemplo, yo tengo, tengo, también, de este doctor italiano, me dejó un juego de matrices, espectacular, de estas, de tipo Ivory, pero también, buscando, buscando para los alumnos, hemos encontrado, en páginas de Ebay, muy baratos, vienen cintas matrices, preformadas, y el portamatriz, a menos de 50 soles, 70 soles, vienen 100 matrices, más su, más su portamatriz, muy barato, te llega también, en un mes y medio, para estos casos específicos, siempre, pero bajo aislamiento absoluto, miren acá, aislamiento absoluto, previamente al endodoncia, restauración pre-endodoncia, elevación de margen, ¿con qué? Con un aislamiento previo, manejo de elementos auxiliares, cuñas, cintas, hilos, etcétera, todo esto, para hacer mi elevación, o mi recuperación, de mi pared perdida, para yo después, hacer mi endodoncia, segura, retratamiento, ¿cómo voy a aislar esto? Imposible, por más que le meta acá, protector gingival, barrera gingival, se va a filtrar, entonces, ¿qué necesito hacer? Primero, restaurar un poco la pared, para poder trabajar mi endodoncia, y miren el aislamiento, de toda esta zona, con las técnicas, que uno va aprendiendo, entonces, poco a poco, vamos aprendiendo, vamos de lo simple, a lo complejo, no quieran ustedes, aislar de frente, dientes que están, totalmente destruidos, si primero no saben, o han aprendido a aislar, dientes simples, para restauraciones, dientes con estructuras coronarias, primero por ahí, y paso a paso, van a ir avanzando, en la complejidad, estos son casos ya complejos, miren esta cinta de teflón, para evitar que mi resina, se meta en mi cámara pulpar, una bolita de teflón, es lo mejor, la puedes esterilizar, desinfectar, como quieras, igual acá, las matrices universales, también se pueden utilizar, no me voy a quedar en esto, porque el doctor Sarabia, es el experto acá, pero esto sí, es importante, mira Miguelito, esta mano, no sé si la conoces, esta marca, sí, la conseguí, tú la conseguiste acá, creo, yo la conseguí, en China, el año pasado, la conseguiste, buenísima, 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 sí, sí, para algunos casos, de amplia destrucción, que queremos, cubrir ambos espacios, interproximales, estas matrices de Welser, son buenas, también las pueden pedir, con ese nombre, búsquenlos, con ese nombre, y lo pueden encontrar, también no son muy caras, y esto es todo, una herencia, de este doctor, de este doctor, italiano. Este es un caso lindo, en la matriz, la cuña, este es un caso lindo, que es un amigo mío, dentista, que, ya le estaban, por hacer la apertura, porque le dijeron, que era endodoncia, pero la sintomatología, llevaba una pulpita irreversible, todavía, entonces, aislando, reviso bien, y realizamos, un recubrimiento pulpar, indirecto, con ayuda de un, de un agente, de un cemento, biocerámico, y este, hacemos la restauración, mejor dicho, la reconstrucción, con una, recién de reconstrucción, y el paciente, no ha vuelto al consultorio, porque teníamos que hacer, una indirecta acá, pero, ya tiene como, ocho meses asintomático, miren, no fue necesario, ni siquiera hacer, endodoncia, igual le cobré, como un endodoncia, porque esto, prácticamente, es un tratamiento pulpar, o una regeneración pulpar, la pulpa está inflamada, y si yo sé manejar el caso, lo manejé bien, pero si yo no hubiera podido aislar, no lo, no lo hubiera podido tomar, eso, lo pude hacer, por el aislamiento absoluto, por eso siempre te digo, más difícil va a ser, más difícil es que tú, tú entiendas, que es importante el aislamiento absoluto, que lo que realmente demorarás, en aprender el aislamiento, quiero que comprendan, que el aislamiento, es sumamente, sumamente importante, y para una pregunta inicial, también, el dique fisurado, para algunos casos, cuando yo tengo que abrir el dique, abrirlo, o sea, hacer como una escotadura, una fisura, entre agujero y agujero, en este caso, solamente son, entre dos agujeros, estos agujeros, pueden ser más, de más distancia, que marca la línea del arco, y se hace el corte, entre agujero y agujero, nada más, por ejemplo acá, yo, ¿dónde necesito agujerear? Va a haber un agujero acá, va a haber un agujero acá, y corto esto, ¿por qué? Este diente, ¿por qué lo decide salvar el doctor? Porque tiene una infección, el paciente es un paciente extranjero, tiene una infección, y va a colocarse un implante, entonces el paciente va a regresar, a los cuatro meses, y él me dice, hazle la endodoncia, porque necesito preservar estructura ósea, para que yo coloque el implante, al regresar, entonces le hemos hecho la endodoncia, por una situación de preservar hueso, nada más, entonces acá si yo le meto el clamp, seguramente lo termino sacando el remanente, o moviendo, en este caso por ejemplo, tengo que hacer un aislamiento a distancia, y tiene que ser un aislamiento, donde utilizo la técnica de, y miren el paso a paso, se cortan, unimos como el gráfico de los, que les enseñé al inicio de esta técnica, se coloca el dique acá, y esto es importante, y nadie lo dice, no sé por qué, en esta zona de unión del dique, y la encía, yo coloco con ayuda de una cureta, yo coloco un par de gotitas de cianocrilato, lo que es el tris, en un dapen, y con una cureta, voy agarrando del dapen, con mucho cuidado, y voy colocando en esta zona, y lo que voy a hacer, es pegar mi dique, a la encía, y después de eso, mi encía que está expuesta, que puede estar expuesta, a mis irrigantes y todo, yo lo puedo cubrir con, barrera gingival, pero mi, realmente el sellado, ¿quién lo está dando? el cianocrilato, tienen mucho miedo algunos, de que el cianocrilato, es un elemento dañino, ¿qué va a pasar? porque piensan que como se pega, tus dedos, cuando se te pasa un poco de tris a los dedos, cuando estás pegando algo, y se te pegan los dedos, y después no los puedes despegar, va a pasar eso acá, en realidad, por el tipo de tejido, se desprende solamente, la capa, la queratina, y después no hay un daño, mayor acá, no es algo, para rasgarse las vestiduras, inclusive, otro tipo de cianocrilato, lógicamente, pero cianocrilato, se utiliza para cirugías profundas, médicas, para unir estructuras, y tejidos, entonces, no es que sea algo, que pueda, generar un daño irreversible, no es así, y después de esto, lo cubro con, una barrera gingival, que solamente me cubre, pero no, me está generando, sellado hermético, de mi, si yo no sello, con mi, con mi tris, por acá, al rato, se comienza a meter, la saliva, o mi irrigante, dentro de la boca del paciente, entonces, esta técnica de split down, si es muy útil, miren otro caso, para esta situación, miren la barrera, cubre, ¿qué cosa? la parte, simplemente, del, de la encía, que queda expuesta, pero yo puedo, lograr, mucha, y este caso es, un poco, no sé, si son observadores, yo primero he colocado, la cinta, y los, y las cuñas, y después, recién voy a colocar el dique, pero el dique es difícil, de, de colocar, no, ahora voy a colocar mi clama acá, y como es un dique fisurado, que va a haber hueco desde acá, acá, va a ser unido, va a ser, perdón, cortado, el split dam, el espacio, para estirar mi dique, es demasiado grande, y va a ser, facilísimo, atravesar todo, hasta las cuñas, por debajo, con mi dique, entonces, se puede lograr esto, también se puede lograr, para retirar coronas, ahora, en estos tiempos de COVID, retirar coronas, retirar pernos, estas técnicas, de split dam, son muy útiles, para generar, un aislamiento, algunos, lo llaman absoluto, pero en realidad, no es absoluto, porque, todo el, todo, todo el, el líquido, crevicular acá, no lo puedes controlar, eso no puedes controlar, porque el dique, no te cubre esa zona, pero para sellar mejor, puedes colocarle, también un poquito, ese anofilio, en esa zona, se mejora, y así puedo cortar coronas, retirar postes, y después de eso, analizaré, si necesito retirar todo, hay otra técnica, que yo puedo colocar un dique, encima de este dique, y aislar solamente este dique, mucho más fácil, ya de repente, para el endodon, pero ese es el split dam, o dique fisurado, igual acá, miren, que tengo que colocar acá, después que coloque, todas mis matrices, mis cintas, mis cuñas, coloco mi protector, o barrera gingival, a ese nivel, esto es un último caso, ya de coronavirus, que lo he hecho, prácticamente la semana pasada, miren, tenía que retirar este puente, ¿por qué? Porque acá tenía un absceso, saco el puente, con aislamiento absoluto, veo el remanente, y tiene una fractura, ¿qué tenía que hacer? Extraer el diente, con aislamiento absoluto, extraje el diente, ahí está el paso a paso, para que me crean, miren, extraje el diente, con aislamiento, y después le hice el provisional, también, con aislamiento absoluto, entonces el paciente, miren, un tratamiento, y claro, estos son tratamientos ya, por el contexto, en que vivimos ahora, ¿no? Normalmente, de repente, podrías hacerlo sin aislamiento, la extracción sin aislamiento, pero, por una situación de seguridad, y también didáctica, lo quise hacer, con esta técnica, de split-dump, y me ayudó mucho, para esta, para este procedimiento, ahí está, y el paciente se fue, correcto, tranquilo, después tenemos que saber, manejo de elementos auxiliares, como los hilos, no vamos a quedarnos viendo, todos los, los videos estos, yo tengo todos los videos, doctores, de las, de los nudos, que les puede servir, para hacer, aislamiento absoluto, o ayudarnos, con nudos de hilos, yo lo tengo, en mi canal de YouTube, lo voy a dejar, la dirección al final, para que ustedes lo puedan ver, descargar, si quieren verlos, una, otra, otra vez, los tres diferentes tipos, de nudos, que yo utilizo, para hacer, ayudarme, con el aislamiento absoluto, entonces, esto a mí, me cuesta creer, que hay mucha gente, que sabe hacer esto, y no lo enseña, porque tienen que, que son dueños de esto, pero esto existe, doctores, eso nadie, esto no lo he inventado yo, o algún, este dictante, de aislamiento absoluto, de nuestros tiempos, después, de hace mucho tiempo, y, y si se puede compartirlo, hay que compartir, porque eso es lo mejor, que uno puede hacer, lo poco que uno sabe, tiene que compartir, este es el libro, que te hablaba Miguelito, teoría y práctica, el Dike Goldman, de Richard Winkler, no se puede encontrar, he visto, en Amazon lo venden, en Amazon lo pueden pedir, no sé cuánto cuesta, pero es un libro, espectacular, me ayudó, yo tenía 29 años, y tenía que aislar, entonces, este libro, tiene tantas fotos, de tipos de aislamientos, que cada vez, que llegaba un paciente, yo veía el caso, y yo buscaba la foto, que se parecía, y la foto, que se parecía, yo miraba, como hacía el paso a paso, y yo trataba de, repetirlo, replicarlo, en el paciente, para esto, volaban los clams, se rompían las, los diques, entonces, pero yo si de algo, me tengo que, enorgullecer, es que soy terco, para estas cosas, cuando se me mete algo, en la cabeza, y tengo que aprender, sigo y sigo, a costa del paciente, lógicamente, porque lo tenía que anestesiar, porque lastimaba la encía, y todo, pero yo decía, tengo que aprender, lo que la universidad, no me enseñó, yo tengo que aprenderlo, ahora solo, y lo voy a aprender, pero bien, comencé, 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 después de unos dos, o tres meses, no recuerdo bien, un amigo me visitaba, en el consultorio, y justo yo tenía un paciente, yo trabajaba sin asistente, en ese año, estamos hablando, hace tantos años ya, 20 años atrás, doctor, yo tenía, no tenía asistente, estaba en mi consultorio, y estaba con un paciente, con un aislamiento múltiple, 20 años atrás, ver aislamiento múltiple, no era tan común, es más, ver aislamiento, no era tan común, entonces, cuando entra este chico, a pedirme un, algo que le tenía que dar, yo le digo, entra por favor, porque estoy con paciente, y sácalo nomás de la gaveta, él llegó a mirar, lo que yo estaba haciendo, y después, me, en la noche, nos encontramos, nos encontramos, y me dijo, que, le había sorprendido, como mi capacidad, para yo poder, realizar un aislamiento tan bonito, y, yo después de dos o tres meses, no recuerdo bien, recién me di cuenta, de que yo había, superado ya muchas cosas, y había aprendido, claro, en el día a día, yo no pensé, que estaba aprendiendo, pero, el resultado, después de dos o tres meses, era que yo sí había, mi entrenamiento había valido la pena, y después que él me dijo, que había visto, y que le había gustado, lo que había visto, en cuanto a mi técnica de aislamiento, me motivó mucho más, a darme, un poco más de, de presión, en cuanto a esto, y comencé a ver casos, y a veces era un diente, para una restauración clase uno, pero aislaba media arcada, y así comenzaba yo a entrenarme, a autoentrenarme, y yo sí creo que, si alguien me enseñó a aislarme, fue simplemente, mi edad, y este libro, que ustedes ven ahí, por eso que, es un libro, grandioso, yo aprendí a los 29 años, a aislar, yo a los 29 años, me casé, porque mi esposa, la que soy, quedó embarazada, entonces yo, si tengo que decir algo, de experiencia de vida, es que yo, he aprendido las cosas, de repente un poco tarde, pero las he aprendido, y, y, creo que nunca es tarde, para aprender, así que, ustedes que son jóvenes, aprendan, practiquen doctores, porque, miren esto, la gente, estos casos, a mí me han, me han llevado por, por muchos países, para dictar estas cosas básicas, que antes, seguramente, no le tomaban importancia, pero la gente, cuando me ve estos casos, me llaman, y hago los talleres, fuera de Perú, yo soy, Densplay, me ayuda mucho, para, para salir fuera de Perú, entonces, estas cosas, como este diente, que yo lo, 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 lo auto llamé, el diente medusa, miren, por la, por la, por la situación clínica, que presentaban, miren, las gutaparchas, yo hago, el aislamiento previo, corte de encía, una gigedectomía, convencional, y miren, lo que yo puedo lograr, con aislamiento, un diente, que aparentemente, nadie lo podía aislar, yo lo logré aislar, y, se los muestro ahora, como una situación, ya, muy, muy, este, extrema, pero que, se puede lograr, y esto, para finalizar, a su, prácticamente, desahuciado, por tres colegas, y el cuarto, yo también lo desahucié, dije, no se puede hacer nada, la señora llevó llorando, a mi consultorio, doctorcito, quiero, por favor, que me lo salve, no puedo, le digo, ese diente, ahorita, le pongo algo ahí, se rompe, no puedo, yo, aislar, no, doctor, me han dicho, que tengo que extraer, y poner un implante, o un puente, no tenía dinero, entonces, una situación social, le hago una atención social, que siempre tienen que hacer, también ustedes, entonces, yo, yo le, me firmó un consentimiento, que es, inclusive, se puede romper el diente, en el momento que estoy trabajando, y dije, bueno, le hago la endodoncia, para no, no, no presionar acá, y dice, aislamiento a distancia, técnica, aislamiento a distancia, y está el clama acá, le hice el endodoncia, creo que, creo que en 30 minutos, mucho, sería 30 minutos, con este equipo, por la situación, no, porque yo me debí demorar, total, era para tres meses, que me pidió ella, para juntar, tres meses, me dijo, le hice el tratamiento, endodontico, y en la misma sesión, tenía que, colocar algo acá, colocar una resila, no te da absolutamente, seguridad, de que esto no se rompa, entonces, tenía que colocar un postecito, acá un anclaje, para que me ayude, un poquito, a mejorar la resistencia, tenía que colocar un poste, un poste adhesivo, necesita aislamiento, no podía lograr, intenté ver, la parte palatina, era imposible, que mi grafita, entonces, decidí hacer un colgajo palatino, hice un colgajo palatino, así que doble endodoncia, hice un colgajo palatino, inmediatamente, miren, el colgajo, acá se ve la sangre atrás, ven, en la parte palatina, el dique está presionando, a esa zona, haciendo hemostasia, logré esto, y también, en 20 minutos, tuve que colocar mi poste, lógico, este apremio y todo, me dio algunos problemas, así me sacó la doctora, en la preparación, coloqué, y acá tampoco había un buen sellado, total, dije, sellé esto acá después, en otra cita, y le dije, total, son para tres meses, ojalá que dure, señora, perfecto, tenía que regresar los tres meses, de julio, en octubre, dije, vendrá, no vino en octubre, vino en marzo del otro año, vino, por otro diente, creo, y total, controlo esto, y le digo, y señora, cuando, no doctor, me siento bien, yo creo que tres meses más puedo esperar, el último control se lo he hecho en enero, miren, miren, yo lo muestro, porque no tengo vergüenza de mostrar, esta sutura con el hilo que tenía en la gaveta, un hilo de seda, no tenía nylon en ese momento, pero bueno, hice mi sutura, mi colgajo, miren la condición en la que llegó, diente desahuciado, marzo de 2019, enero 2020, perdón, enero 2020, en enero lo controlé, el diente sigue funcionando, estéticamente, seguramente no está bien, nada, lo que ustedes quieran, funcionalmente perfecto, la paciente feliz, y es la presidenta de mi club de fans, lo que todos habían desahuciado, gracias a que, a mi aislamiento absoluto, sigue funcionando, simplemente yendo en contra, de los patrones clínicos, establecidos, en todo lo que hemos aprendido, pero, solo esto me dio, el aislamiento absoluto, por eso dicen, para restauradora dicen, en el 85, para Meijer dice, probablemente no existe otro método, en odontología restauradora, que sea tan mal considerado, universalmente por los odontólogos, pero que tenga una influencia, tan positiva en la calidad del tratamiento, como la aplicación del dique de goma, amigos, jóvenes, jamás hagan esto en dodoncia, jamás sin aislamiento, y peor, las restauraciones, porque ya saben que, acá, pronto se revelará esa lista, de los que solamente usan rollos, para aislar, no es la flecha, no es el Lamborghini, el Mercedes Benz, que tengan en el garaje, si no saben manejar, es el indio, entrenense, valórense, y sobre todo, aprendan, de profesionales, como el doctor Miguel Saravia, que, abiertamente, exponen todos sus conocimientos, para el aprendizaje, de todos nosotros, siempre con paciencia, y buen humor, y muchísimas gracias, por este tiempo que me han dado, Miguelito, para mí ha sido todo un honor, un placer, compartir con tus alumnos, y contigo, lo poco que uno ha aprendido, en la vida, y estos son, estas son las direcciones, donde ustedes pueden buscar los videos, este es el canal de YouTube, este es mi Instagram, acá pueden encontrar algunas cosas, si quieren escribirle directamente, al Telegram, o al WhatsApp, también lo pueden hacer, estas son mis redes sociales, que manejo más, y estoy siempre abierto, para cualquier consulta, cualquier comunicación, cualquier reclamo, también, doctores, ahí estoy, Miguelito, muchísimas gracias por todo, y espero haber, por lo menos, cubierto alguna de las expectativas, que tenían, muchas gracias, Jorge, muchísimas gracias, excelente, presentación, de verdad, espectacular, muy clara, contundente, de frente al punto, los casos lindos, y, 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 pero,